Simon, bienvenido a Temporal. Hola. No te vamos a decepcionar, entonces vamos a empezar esta conversación. ¿Cómo decís vos? ¿Cómo decís vos? ¿Inmedia res? Ah, bueno, pero si no digo yo así, así dicen en los relatos. A mitad de la cosa creo que significa. A mitad de la cosa. Sí. Inmedia res. A mitad, como dice Dante, a mitad del camino de la vida. A mitad del camino de la vida. ¿Qué aprendiste de Dante en ese curso con Carolina? Uy, muchas cosas. ¿Qué no me...? Dante, perdón, antes. ¿Dante tiene más libros que la Divina Comedia? Sí, tiene más libros. De hecho, en ese curso de Carolina, leímos dos libros de él. Leímos uno que se llama La Vida Nueva, que fue el primer libro que él escribió y es básicamente un libro de poemas de él en los que él mismo los va comentando, ¿sí? Y va contando la historia, cómo conoce a Beatriz, que es su amada, todo. Y tiene otros, El Convivio, otro que se llama De Monarquía, que es como un ensayo defendiendo la monarquía. Pero leímos también La Divina Comedia. Sí, leímos La Divina Comedia, aunque no completa, porque pues simplemente es, digamos, muy excesivo ese libro y pues Carolina tiene demasiadas cosas que decir sobre ese libro, entonces casi que solo... Sobre el primer párrafo de ese libro podría hablar 15 horas. No, totalmente, totalmente. De hecho, pues prácticamente lo que leímos fue como El Infierno y un pedacito, El Purgatorio. Yo no leí todo en el curso. Yo como que vi el curso, anoté y luego empecé a leer, ¿sí? Porque yo no soy capaz de leer al ritmo que, digamos, van esos cursos, entonces yo como que siempre voy retrasado porque en una semana no leo todo lo que tiene que ser. ¿Vos cómo lees? Yo leo sin disciplina, ¿sí? Pero fundamentalmente para mí, a mí me gusta decir como anotando lo que voy pensando, ¿sí? ¿Aparte en una libreta o hoy? Antes lo hacía en el libro mismo, entonces hay como una época completa de libros míos que son vueltos nada, rayados, las márgenes, son libros que yo cojo y digo si los quiero leer tengo que volver a comprarlos porque no, simplemente no soy capaz de entenderme. Entonces hay varios libros de filosofía que leí en la carrera que así los logré entender y a veces como que descifro lo que yo mismo anoté y digo como que brillante, ¿cómo se me ocurrió esto? Ya no pienso a esto, ¿sí? Y luego este año fue como una costumbre que cogí y dije, empecemos solo a subrayar y ya luego como que desde mitad de año, ¿verdad? Pues fue una cosa esta y dije, no, no más, no más subrayados, no más notas porque todo lo que hago, entre comillas, para memorizar los libros porque para mí de alguna manera es como la forma de recordar lo que leí ya no me está sirviendo, porque me di cuenta de que se me estaban empezando a olvidar las cosas más y de verdad que, pues, modestia aparte, yo tenía una memoria muy preciosa con los libros y me acordaba muy como de frases específicas, entonces eso para mi carrera era muy virtuoso porque, no sé, uno leía a un comentarista de algún filósofo diciendo que un filósofo defendía tal cosa pero yo me acordaba de una frase exacta en la que uno podía rebatir esa interpretación casi que una frase suelta, ¿sí? Una frase suelta en la que uno no podía elaborar una teoría pero que a mí eran las que más me gustaban y como que tenía muy buena habilidad para eso pero me di cuenta de que se me estaban olvidando esas cosas entonces yo dije, tengo que forzarme a recordar de otra manera, ¿sí? como que ya el recurso de ir moviendo la mano, el lápiz sobre la página no funciona entonces, porque justamente como que ya le estoy delegando al lápiz recordar por mí, ¿sí? que yo como que hacía eso como para tener una doble lectura o como un gesto para inscripción pero eso está terminando por llevarme al olvido de las cosas entonces, pues mira Héctor Abad, al olvido que seremos que es una frase súper estúpida como dice Vallejo en una columna antes de que entramos en el debate de Vallejo, Héctor Abad ¿cuál es el nuevo método entonces para recordar? dejé de subrayar y dejé de anotar, ¿sí? y ahora solo su cabeza y entonces ya solo leo, pero entonces lo que hago es como releer y si ya no necesito algo, voy y tuiteo cosas sobre el libro ah, ya ¿sí? entonces ah, ya no, o sea, ni un lápiz al lado pero, con Dante, como yo tomaba notas en el curso de Carolina empecé a tomar notas en el celular del libro, ¿sí? ya cuando lo leía que era una cosa que había descubierto haciendo mi tesis de la maestría porque las notas que yo tomaba en libretas a veces no me servían ya que simplemente no entendía mi letra porque yo tengo una letra espantosa y este año, con los últimos textos que tuve que leer para la maestría empecé a tomar notas así entonces ya las podía buscar en el computador entonces ya yo qué fue lo que pensé de tal tema entonces iba a buscar y ahí tenía la cita exacta, la página, todo pero en general ya trato de leer sin nada, ¿sí? lo que pasa es que ya como que con Dante fue inevitable pero ya intento es leer y como recitar un poquito la idea de recitar me parece muy buena para la lectura, ¿sí? y nunca la había pensado pero como que este año le he descubierto el valor de ir repitiendo y memorizando las frases de los libros ah, ok ¿sí? pero ¿y cómo funciona eso? o sea, uno se lee un párrafo, para y se devuelve y lo vuelve a leer obviamente no todos pero los que digo, ay, pues pucha no sé, con una novela que creo que fue la que más me gustó este año que fue La cartuja de Parma, de Stendhal yo leía unas frases que yo decía esto es simplemente divino, hermoso, etcétera y entonces como que ya las empezaba a leer en voz alta y las repetía o iba y se las leía a mi hermano a su pieza y porque yo soy como muy así entonces yo interrumpo y ve, tienes que leer la mejor frase del mundo porque por mí todas, o el mejor pasaje de cualquier la ley de Perbole también ah, no, súper interiorizada es un gran rasgo entonces, yo desde que estaba chiquito pues no de chiquito poner a los 14 años que me puse a leer literatura de la que yo llamaba de verdad que luego me di cuenta que no era verdad sino que la que había leído toda la vida también era literatura porque pues yo desde niño era fanboy de Harry Potter y leí y leí a Harry Potter una y otra vez y creo que siguen siendo los libros que más me gustan pero entonces luego dije no, es que existe la literatura universal entonces me fui a tratar de leerla y cada libro que yo leía le decía a mi hermano este es el mejor libro del mundo y yo pensaba y él me decía pero es que Simón todos los libros para ti son el mejor libro del mundo y yo no, no, bueno espérate que le amas y de pronto ya y sí como caler cosas que yo también no ha pasado o sea, yo sigo leyendo libros y sigo diciendo que es el mejor libro del mundo y todos son así todos son el mejor libro del mundo y eso eso me gusta porque como que uno también mantiene esa capacidad de asombro por un libro y como que no le pase indiferente que para mí es ¿Y normalmente retienes esas frases harto tiempo? No porque en el siguiente libro se me olvidan Ah, bien yo soy igual a mí en el siguiente paso o sea, la siguiente ida al baño ya se me olvidan Yo después de lo que me acuerdo es del tema entonces por ejemplo de este libro de Stendhal yo ya no me acuerdo de las frases pero me acuerdo de las reflexiones que me hizo hacer ¿Sí? entonces ya sé más o menos dónde ir a buscarlos Entonces volviendo a la Divina Comedia Ah, bueno que aprendí de ese curso muchas cosas sobre todo fue un curso en el que me puse a escribir mucho entonces de cada sesión escribía un texto en mi blog y hay muchas cosas muy buenas por ejemplo la idea de de relacionarse con el otro como si uno ya estuviera muerto ¿Sí? Hay una parte de la vida nueva en la que Dante dice que sueña con la muerte de su amada de Beatriz y Beatriz todavía no muerto pero entonces como que como que toma conciencia de su condición de mortal y dice como en ese momento pensaba que ella debería empezar a vivir como un muerto ¿Sí? porque siendo muerto podría estar eternamente con ella porque ella iría al paraíso porque es tan buena tan hermosa de hecho dice en una parte como que en el cielo se asombraron tanto de su belleza y de su bondad que por eso se la llevaron para allá Sí, es una cosa muy linda ¿Tú ya has leído La Divina Comedia No, nunca Nunca, nunca Nunca y tenía la como el firme propósito de no leerla hasta no ver un curso de Carolina sobre Dante Sí, como que había había rehusado leerla Aplazado al gustico como dice el presidente Ajá Aplazado al gustico como decía Uribe y ya este año lo hice Sí O sea, todo el año estuve esperando que sacara el curso antes que yo no sabía si lo iba a sacar pero presentía que lo iba a sacar porque pues lo saca casi todos los años y eran los 700 años Ah, ya lo había dado Sí, no, ya lo había dado varias veces y yo le había dicho yo estoy esperando que es el curso antes para meterme a ese y cuando lo saco ahí mismo Porque parte parte de esas reflexiones que escribías en el blog me imagino eran muy influenciadas o sea yo solo he hecho yo he hecho dos cursos con Carolina Sanín uno de escritura y otro de Gabriel García Márquez y el de García Márquez yo ya había leído tal vez el 70% de las lecturas que leímos en ese curso y por supuesto al verlo con ella todo fue nuevo Ah, no, total cuentos que uno leyó y que disfrutó y le parecieron lindos ella lo maximizó con interpretaciones que yo jamás hubiera pensado con la crónica de una muerte anunciada pues que es una nota del libro pero pues con ella es otro nivel de análisis supongo que algo así te pasó una cosa era la lectura propia y otra cosa era como la reflexión de ella y se mezclaba y ahí salió un blog Sí, más o menos y como que mis textos eran comentando lo que había pasado en el curso y comentando lo que ella me hacía pensar sobre lo que decía porque lo que pasa es que hay algo y es que de alguna forma yo siento que obviamente yo no es que lea como Carolina pero siento que ella me ha enseñado mucho a leer entonces como que de alguna forma cuando yo leo en cierta medida trato de pensar cómo leería ella obviamente no lo hago como ella porque cada quien lo hace como ella y nadie puede imitar a nadie pero sí creo que hay gestos que a uno se le van quedando como de maneras de leer y pues no sé yo a Carolina desde que estoy en el colegio entonces a mí las ideas de ella como que de alguna forma a uno le van calando cosas como le van calando cosas de todos los autores que lee y y entonces a veces pasaba que yo pensaba cosas que decía Carolina a pensar esto y efectivamente lo decía en el curso pero como que en mí ya los estaba diciendo por de alguna manera lo que conozco ella y creo que no le pasa eso con todos los autores pero cuando decís que te enseñó a leer pues sí a leer estas preguntas son horribles porque son no son preguntas son afirmaciones no crees esta es la afirmación que es más como a pensar pues sí sí yo creo que que es eso y y creo que sobre todo ella lo que uno le enseña mucho es como a buscar las relaciones internas de las cosas sí porque casi todo el mundo cuando lee cae como en la relación externa del texto con lo que le llama contexto que es lo que rodea el texto y ella tiene un gesto y que a mí me parece muy adecuado y es que ella se queda en el texto entonces como no espérese no vayamos por fuera del texto sino detengámonos en el texto entonces bueno yo no sé qué habrá dicho de Gabriel García Márquez yo leo algunas cosas que ella ha escrito sobre García Márquez pero pero yo no creo que ella corra hablar del contexto latinoamericano para hablar del texto que es lo que uno hace siempre sí que es lo que uno le enseñan en el colegio y en la universidad y entonces que el contexto histórico y que y que Dante lo escribió estando exiliado no estoy diciendo cualquier cosa sí no y eso que ella dice bueno por ejemplo en el curso va a ver el contexto que es importante o sea como que ilumina verdaderamente el texto las otras cosas que no iluminan el texto no me interesan sí 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 y yo y ella siempre ha insistido toda su vida en eso entonces como que yo desde que estaba en el colegio le compré mucho esa idea sí luego eso como se hace lo de no con el no con la relación externa sino con la interna mmm yo creo que reflexionando sobre las palabras ok o sea como que de alguna manera es es casi que reflexionar sobre un poco como leerlo como si uno fuera el escritor del texto sí y yo a veces pienso que el gesto de subrayar o el gesto de anotar es es como uno querer ocupar ese lugar sí es querer ocupar el lugar del que está escribiendo sobre el texto literalmente que está poniéndose encima del texto y que está ocultando el texto para poner su propio texto sí entonces cuando yo abro un libro que subraya o cualquiera abre un libro que subraya o anota pues ya no se lo va a leer el autor se va a leer a sí mismo sí y de alguna forma como que como que esa es la manera de quedarse soy un filósofo que a mí me gusta muchísimo que tiene también eso y para mí ha sido también muy inspirador en ese sentido que es Jack Derrida y él él se hizo muy famoso porque dijo que todo está en el texto es una frase así que no se entendía entonces todo el mundo creyó que era que los postmodernos decían que la realidad no existía y todo era un discurso inventado sí eso no es lo que él dijo tampoco me pregunten pero como era una frase que tenía la palabra interpretación o algo así no era la frase era algo así como no hay nada fuera del texto ah sí ok yo no sé exactamente qué significa esa frase y no voy a pretender explicarla porque yo no reflexiono del todo sobre esa frase pero otras cosas que sí conozco él él es de eso él empieza con una palabra y la empieza a llevar al límite a ver todas sus etimologías sus significados los matices retóricos y sintácticos que va teniendo en una frase y desde eso empieza a ser la filosofía hay gente que le desespera eso porque dice marica llega a un punto él nunca llega a un punto y pues o se demora en llegar a un punto entonces tiene muchas conferencias o seminarios que son introducciones enormes entonces hace prefacios y prefacios y prefacios de las cosas o empieza hablando por ejemplo no sé que le pidieron hablar de un tema entonces empieza hablando sobre lo que significa que a uno le piden hablar de un tema o sobre el lugar en el que está hablando entonces es muy muy performativo como dicen hoy en día responde la pregunta analizando la pregunta ajá y que yo creo que yo creo que en últimas eso es lo que hace la filosofía eso tampoco es exclusivo de Ría eso lo han hecho todos Sócrates hacía eso empieza preguntando sobre la pregunta como se está preguntando mal y y él se queda en el texto obviamente luego sale del texto y empieza a hablar de otras cosas pero es digamos muy genial porque articula su propio texto con el texto ajeno entonces como que empieza a escribir desde otra escritura pero él mismo va desarrollando una forma de escritura que a muchos no les gusta a mí me parece sumamente atractiva porque además hace algo que es muy raro y es filosofía en primera persona entonces empieza a hablar de su vida por ejemplo tiene un libro sobre los animales que se llama como el animal que luego estoy si uso mucho esto paréntesis gui paréntesis endo entonces es como el animal que estoy siendo el animal que estoy siguiendo y habla de los animales de la mirada del animal de la relación del ser humano que mata los animales etc pero todos a partir de la siguiente escena que un día se va a bañar se desnuda delante de su gata y le da vergüenza que la gata lo mire y habla de su desnudez entonces empieza a hablar de que su desnudez frente al animal y su vergüenza es la misma desnudez de Dan y Eva en el paraíso por ejemplo un análisis de carolina sanín no carolina de hecho ella una vez me lo dijo ella hasta llegó a ver algunos cursos con él en sus como dice que se llama jack derrida 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 se lo conoce los antipostmodernos lo ponen en el podio del demonio y está vivo no ya se murió se murió en el 2004 lo último que hizo fue una entrevista sobre su propia muerte o escribió un libro sobre su circuncisión entonces él llegue y dice que gran filósofo en la vida hablado sobre su propio pene pues como diciendo yo lo he hecho y habla así entonces es una filosofía en primera persona muy interesante ese ejercicio de quedarse dentro del texto sin duda es más difícil yo creo que una de las maneras para los frustrados lectores de filosofía que te decía ahora que yo cojo ese libro y veo que las primeras cinco líneas dicen la técnica y la esencia y la esencia y el actuar y no sé qué es el llevar a cabo sí es una cosa incomprensible entonces como que el consuelo de uno es cuando lee no este man vivió en el siglo XX cuando estaba surgiendo el nacionalismo y dice ah bueno ya tengo algo que decir ya tengo algo que decir sí uno busca como el aire y curiosamente pues sí me parece que los textos más más internamente eh sugestivos o que sí o que llevan más a a quedarse adentro son esos incomprensibles de la filosofía sí pues parece que casi que es una propia casa adentro y uno tiene que entender cada pedacito para entender todo el texto totalmente y yo siento que esa es la manera correcta de leer filosofía pero la academia filosófica no la considera sí porque la academia filosófica considera sobre todo que usted debería leer no al texto sino a los comentaristas del texto sí ok entonces en las tesis por ejemplo siempre se está exigiendo eso sí yo yo sustenté mi tesis de maestría la semana pasada y prácticamente me dijeron lo siguiente está muy bien el único problema que tiene esta tesis es que no citas bibliografía secundaria o sea como que consideras que la filosofía eres los filósofos que citas y tú básicamente como que el resto no importan para hablar los demás que hablan sobre ese tema no te importan sí a mí también me parece un reclamo la verdad un poco ridículo pero es un poco desde la posición en la que están ¿no? pues como que si uno se los pasa o sea el jurado es potenciales creadores de bibliografía secundaria totalmente ¿por qué no me citaste a mí? o a mi amigo totalmente sí totalmente es como no me tienes en cuenta es un reclamo de eso pero yo creo que la filosofía toca leerla así sobre todo porque creo que para la filosofía lo que más se necesita es paciencia y es lo que casi nadie tiene con un texto y no solo digamos los no filósofos por decirlo así sino la gente que estudia filosofía yo lo notaba muchísimo en la carrera hay una impaciencia porque el texto no se aclare en una lectura y no se puede simplemente hay que esperar a que el texto se aclare y meditarlo y meditarlo Nietzsche decía una cosa muy linda y es que para él el ideal de lector era la vaca por la manera como rumiaba y se volvía a rumiar las cosas y las pasaba de un estómago a otro etcétera entonces como hay que leer como las vacas y yo pienso que es una pues es una imagen muy bonita y es una imagen muy cierta y es sobre todo cierta para los textos que valen la pena en la vida de uno como que los libros que uno le importan uno nunca los termina de leer verdaderamente probablemente ningún texto pero hay unos con los que uno para y otros con los que no entonces hay unos que siguen leyendo el resto de la vida y siempre va a encontrar sentidos nuevos y solo los va a encontrar en su encuentro con ese texto porque en últimas como que lo que le da vida el texto es que uno lo lea entonces como que ese acto de encuentro o de lectura es el que uno debería como vivificar desde el principio no la lectura de otros textos es como el texto te está diciendo algo y vos le respondes de otra cosa entonces es como alguien que te está hablando de algo y vos le hablas de otra cosa cuando le respondes y como es hasta una falta de respeto un poco también esa impaciencia no es solamente de aguantar como estamina mucho tiempo con el texto y leerlo durante meses sino me parece a mí que también es de llegar a la edad adecuada muchas veces yo le pregunté cuando se usaba el punto y coma y me respondió cuando cumpla 40 pero ella lo ha ido subiendo ella va subiendo la edad como que siempre el paradigma es la edad de ella es dinámico me encanta y de la misma manera me parece que hay textos que uno no está preparado para leer a sus 25 pues como que nosotros intentamos leer el origen de la tragedia el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y esa vaina es incomprensible pues yo lo abandoné y yo había comprado uno de Nietzsche porque me pareció bonito simplemente el librito que es pues creo que es un capítulo de Eche Homo o como se pronuncia ese libro que creo que se titula yo lo compré en inglés Why am I so clever porque soy tan tan inteligente tan inteligente sí es un capítulo de Eche Homo y yo lo había intentado leer hace años y yo no había entendido nada y esos días lo volví a como que empezar a leer pues todavía no lo entiendo pero ya es como por lo menos me río ya son ríos sí ya me siento más conectado con el texto yo siento que es totalmente así como que cada libro tiene su momento y uno debe obedecer a su intuición porque también puede pasar que en un momento uno tenga que leer el libro y dejó pasar el momento entonces ya luego no va a poder leerlo porque era en la edad en la que lo tenía que leer a mí con mi libro favorito me pasó eso la primera vez que traté de leerlo me aburrió horrible en busca del tiempo perdido de Marcel Proust y mi hermano un día lo llevó a la casa yo estaba como en octavo en el colegio lo llevó de la biblioteca del colegio yo lo cogí un día por la noche y empecé a leer esto y dije esto es aburridísimo y me quedé dormido entre otras cosas muy literario porque el libro empieza con el narrador quedándose dormido leyendo un libro y yo dije esto es hartísimo y a los cuatro años empecé a leerlo y simplemente dije es el libro perfecto es el libro de mi vida y es el libro que más me sigue gustando hoy en día pero porque creo que a los cuatro años desde octavo ya si no es un viajero o sea tenías como 20 años tenía 19 tenía 19 acabo de terminar el primer semestre Nicolás espero hasta los 28 para leer Harry Potter sí 27 27 27 27 nunca había leído Harry Potter y los leía a los 27 y le gustó no me fascinó es que son maravillosos porque si lo hubiera leído antes no lo hubiera disfrutado porque la otra gente lo leía entonces eso ya es factor para no disfrutarlo en mi caso sí porque a mí me pasó que me leí este The Catcher in the Rye que la traducción es rarísima el guardián entre el centeno ese es de los que es de adolescencia y yo me lo leí más adultico y ya yo no leí que es esta bobada sí y un poquito así con Siddhartha también como que siento que si uno se hubiera leído a Siddhartha a los 27 años hubiera sido una experiencia muy diferente yo Siddhartha no lo leí el otro leí una vez en un grupo de literatura que había en la universidad pero fue como lectura casi que por cumplir entonces pasé indiferente a ese libro y como que tiene esta obra famosa que lo leen los asesinos famosos el que mató a John Lennon dicen que lo mató por leer el libro una cosa y después se saltó ahí al lado como el cadáver leyendo el libro y hay como varias historias de asesinos con eso es una cosa muy charra menos mal que es un libro maldito pero entonces un día quieren matar a alguien como que eso da como ánimo le da glamour al asesinato o sea un vil homicidio simón y hay algún libro que no es listo todavía para leer o sea es parte que yo creo que sí pero tengo que acordarme de cuál porque sé que sí por ejemplo creo que a mí con Shakespeare no me ha llegado al momento yo lo he leído le he leído algunas cosas yo siento lo mismo y me gustan pero yo pues como que me gustan de lejos como que simplemente las valoro pero además se toca leerlo en inglés sin duda uy no pero ese inglés de él es muy difícil en el colegio me pusieron a actuar Macbeth es que son estúpidos no todo el mundo recitando mierdas que ni puta idea que decían y así cuyas palabras no conocían y así seis meses seis meses de eso uy no a ver ha actuado Harry Potter mucho más interesante chévere pero como vamos a actuar Macbeth que uno no puede ni pronunciarlo o sea no sí no eso es muy difícil eso es muy difícil pero ese es buen ejemplo de Shakespeare sí pero yo como digo de pronto le va a llegar el momento un día pero pero no le ha llegado ¿a quién le debes vos tu herencia intelectual ¿en qué sentido? no en el que lo quiere interpretar no en el que yo lo dije ok mentira no como como o sea quiero decir ¿en cuál otro? tú lo puedes ver uno sí o sea me refiero por pues porque porque tenés una predisposición natural pues más allá de la genética sí sí pues mira que tengo como dos explicaciones porque mi familia no es precisamente digamos de personas cultas ok un duro golpe a la familia ahora no la está escuchando no yo eso lo puedo decir sin problema y de hecho no es una cosa que me parezca mal porque yo noto que la gente que que crece como en familias muy cultas normalmente terminan con un desprecio a la cultura digamos a la cultura o con una idea de que es falsa de que deben salir de ella como que la tienen pero les da rabia que la tengan sí entonces no pueden relacionarse con ella con pleno amor y y y entonces a mí me parece que uno como que si se relaciona con un poco con personas un poco más honestas respecto del tema pues aprende también a ser un poco más honesto pero yo lo pienso como en en tres líneas primero en mi abuela mi abuela no era una persona especialmente culta pero era una persona que le gustaba mucho escribir ok y le gustaba mucho escribir y le gustaba mucho contar historias sí entonces ella todo el tiempo nos contaba las historias de su propia vida ella tenía una finca en Sonzón y nosotros íbamos mucho de niños y en la casa de ella y siempre nos contaba las historias de la finca a la que iba desde niño con niña con sus hermanos con todo porque pues la mamá ella tenía varias fincas entonces iban a todas y el tatarabuelo también entonces ella contaba todo eso y ella creo que solo le gustaban como dos escritores en el mundo uno era Tomás Carrasquilla y el otro era Gregorio Gutiérrez González y le gustaban porque hablaban de cosas que ella reconocía sí por ejemplo García Márquez la abismaba una vez traté de leerlo y simplemente no pudo con él y no leía más le gustaban las cosas como que la tocaban ¿te hubiera gustado Tomás González probablemente? de pronto pues hace poquito empecé a leer primero Estad del Mar y no lo acabé por tener que leer a Vallejo por una cosa y no lo retomé entonces como que solamente leía eso pero de pronto sí pero pero tampoco creo del todo porque a ella a ella le gustaba más escribir que leer pero escribía que escribía las unas historias que nos contaba incluso nos hizo un libro a mi hermano a mi chiquito como con el recuento de su propia vida y digo esto porque creo que esas como o sea mi relación con la literatura está mediada digamos por por el hecho de que ella contara tantas historias entonces como que para mí los libros o sea un poco lo que yo busco en los libros es como esa experiencia fundamental de oírla a ella Proust por ejemplo me gusta mucho porque siento que está hecho de esas cosas de esa memoria de esa relación con la propia vida esa busca del lugar de la niñez entonces como que siento que eso es una fuente yo dije que había dos fuentes pero realmente hay tres otra fuente creo que es mi mamá y sobre todo creo que es la fuente con la filosofía mi mamá no es filósofa ella no conoce a los filósofos bueno ella sí oye esto de decir que ella sí es filósofa porque ella dice que ella es todo que ella es odontóloga que ella es médica que ella es diseñadora gráfica que ella es todo ya ven también un poco de dónde viene el asunto familiar de querer opinar de todo y sentirse experto en todo pues que ustedes saben de todo porque mi mamá es todo entonces nosotros también somos todo el coronavirus quien nos dice que no somos médicos opinamos como médicos somos médicos porque ya todo le he dicho yo soy médica y de verdad pues uno va al médico a que le diga lo mismo que ya le había dicho a uno en la casa pero mi mamá mi mamá es una persona muy inteligente y más que inteligente yo creo que es una persona genuinamente sabia y ella como que desde muy niño nos sembró ciertos temas y ciertas inquietudes que para mí son como la base de mi relación con la filosofía ella los últimos casi 20 años se dedicaba al coaching y el coaching a los filósofos les parece que es como lo peor a mí no me parece que sea lo peor de hecho soy como un gran defensor del coaching y desde las cosas que ella estudiaba que muchos de los autores que ella sí leía como que de alguna manera habían ido a la filosofía como que sembraban muchas dudas en uno sobre el lenguaje sobre ser sobre escuchar al otro sobre muchas cosas que yo creo que fueron como las primeras grandes preguntas filosóficas de mi vida entonces como que luego cuando empecé a ver la filosofía lo que veía era una una continuación de ese asunto entonces era sin libros de filosofía pero de alguna manera como que ya de alguna forma como que mi intérprete previo era ella que ya me sembraba el problema en mí y creo que el gesto de leerlo culturó mucho con otra persona que tampoco es una persona formada que era digamos la empleada de mi casa pues que es una persona que estudia hasta tercero de primaria no es precisamente una persona digamos de libros por decirlo así pero en mi casa había como un librito de pasajes de la biblia ilustrados entonces yo siento que mi experiencia con la lectura viene mucho de leer eso con ella porque ella me decía vamos a leer la biblia y entonces ponele cuatro cinco años leíamos y leíamos y leíamos eso ella me lo leía y yo lo leía con ella y siento que ahí uno va cultivando la cosa porque en mi casa tampoco es que eran muchos libros eran como los libros de la universidad de mis papás que eran como gerencia de procesos que niño se va a poner a leer eso es más ni un adulto lee eso entonces había como eso y esos libros y otros cuentos que mi mamá pues como que compraba en la oficina que iba un señor a vendérselos entonces ella ella compraba eso y leía era como esas cosas y la verdad luego fue como siento que con esa que llevaba en mí simplemente como que fui llegando a ellos solos y los fui entendiendo solo y como que me fui haciendo el camino ya un poco más solo con Harry Potter me pasó mucho yo conocía las películas pero yo empecé a leer a Harry Potter porque mi hermano un día le dio por comprar la orden del Fénix en Carrefour y él no se lo leyó pero yo simplemente un día cogí el libro y empecé a leérmelo yo empezaste por el quinto sí yo no entendía yo me había visto las películas y ni siquiera había salido la cuarta pero yo simplemente leí pero en uno de los ocho años no le importa mucho eso y luego simplemente volví a leerlo y lo entendí mejor pero después de leerme ese me leí el resto los que había hasta esa época pero en orden sí ya en orden ya en orden y me volví a ver y me volví a ver la no sabes que no fue en orden no no fue en orden creo que creo que con el que seguí fue con el tercero lo que pasa es que luego me los leí varias veces entonces ya tenía la historia como en mí siguiente tema y me di las películas entonces como que ya lo tenía me gustó esa idea de lo que dices al principio como como que uno de alguna forma uno tiene cierta envidia a mí me pasa lo mismo que mi familia no es culta y como que no de otras familias y decía chévere romántico como el abuelo dándole libros sí y la biblioteca no pero me gusta esa idea de de pronto nos tocó ser el de la generación de varias generaciones que le tocó el amor por la cultura sí y eso me parecía lindo porque ni mi abuelo ni mi papá ni de ninguna familia y probablemente la descendencia de uno si es que la hay entonces va a tener esa especie de repudio porque uno es el amante de la cultura sin que yo lo sea tanto pues como tú pero pues yo creo que sí me pareció chévere esa idea yo nunca lo había pensado yo tampoco y de hecho no conozco gente como en un segmento de pongámosle seis generaciones a uno le tocó y eso me parece chévere es más sí es un poco el caso de los hijos del empresario exitoso que son tenaces para los negocios tal vez no por repudio sino simplemente porque porque no se han criado como como bajo el deporte de contacto de arrancar algo de cero me empecé a ver succession yo estaba bien joder madre llevo dos capítulos está tremendo todo el mundo está hablando de eso todo el mundo está hablando de eso a mí todo el día me llegan notificaciones de HBO Max pero es un poco eso es como los hijos del empresario exitoso y como es para ellos y bueno pero yo nunca lo había pensado en términos culturales del hijo del aristócrata que desprecia la cultura o que le parece algo más si no le parece como extraordinario si no es un descubrimiento tan tan natural pero yo creo que la ventaja es que uno lo relaciona más fácilmente con la vida entonces como que entiende mejor el sentido de las cosas porque en últimas no se trata de entender el libro se trata de entender la vida sí de acuerdo y entonces como que la única el único asiguero que tiene para entenderlo no son otros libros sino su propia vida y viene como en todas estas conexiones que va formando a mí el discurso pues un caso que a mí me ha hecho reflexionar mucho de esto pues ya lo había reflexionado antes pero como que lo he reflexionado más es con el caso de Saramago porque Saramago viene de una familia muy pobre o venía pues porque ya está muerto y de una familia analfabeta y de hecho el discurso del premio Nobel de él empieza muy lindo porque empieza hablando del abuelo y dice el hombre más sabio que conoció en la vida no sabía leer ni escribir entonces uno va a reclamar el premio Nobel de literatura que lo vaya leer y escribir y él va a hablar del analfabetismo y el tipo siempre primero rescataba mucho una idea que a mí me parece muy cierta y es la idea vea mucha gente piensa que las personas pobres o digamos como dicen menos favorecidas no leen o no entienden o están como por fuera y dicen no es verdad no es verdad porque yo era un mecánico y yo leía más que cualquiera y yo no fui a la universidad y leío más que los doctores y no solo yo un montón de gente más es igual hay una cosa muy interesante a propósito de la filosofía y es que uno de los libros más difíciles de la filosofía si no es que es el más difícil que es la fenomenología del espíritu de Hegel al mismo tiempo fue de los libros más leídos en el siglo XIX y los que más lo leían eran los obreros de las fábricas entonces siempre está la cosa pero un obrero lee y hay un montón de historias de que no antes los obreros terminaban leyendo más que las personas más que tenían más acceso a la educación o a la cultura o que se la apropiaban como en su propia identidad y creo que es porque le encontraban un sentido para lo que hacían pues la misma historia del marxismo va de la lectura de ese libro entonces como que uno no puede entender a Marx sin leer a Hegel cosa que me parece muy hay si un libro necesita de otro libro y me parece muy indispensable eso porque hay mucha gente que vive de criticar a Marx sin entender la fuente y pues probablemente lo puedas hacer pero con una crítica economista simplemente no lo estás haciendo porque ni siquiera estás entendiendo lo que estás criticando muchos economistas caen en eso pero y estoy seguro que la mayoría de economistas como la mayoría de filósofos como la mayoría de personas no entenderían la fenomenología del espíritu pues yo no la entiendo y la mayoría de gente verdad no la entiende es que en general uno no entiende nada uno digiere como como una pequeña degustación que es como la última es como ha pasado es como la perla que pule y pule y pule pero al final no es una perla sino que es una simplificación de todo entonces Marx es como ah si el de las masas y no sé qué y Heidegger es el ah el que era nazi y el Quijote es el libro de este del que se enloqueció leyendo y salió sí los libros acaban como como en una suerte pues es un meme no es como la unidad básica más fácil de replicar claro claro no y es que de hecho han acabado en memes tal cual sí y y uno ya ve un montón de memes también de filosofía de literatura y cosas que es lo que resumen del libro y lo peor es que la gente que entre comillas estudia eso ya se queda están bien con el meme sí y la gente que defiende a Marx tampoco seguro ha leído a Marx pues ah no muchísimas pues obviamente hay gente que sí pero pues por ejemplo no sé las Farc que se decían marxistas yo creo que ellos si se leyera una página del manifiesto comunista no se leyeron más sí y muchísimos comunistas ahí así y pues ya ya cada quien verá qué hace o qué piensa pero ya sólo como actividad intelectual sí es altamente reprochable abanderarse de un autor sin interiorizarlo sí y vos sos intenso a la hora pues cuando cuando encontrás un autor me da esa impresión sí sí a mí a mí me gusta más la intensidad yo vi en la en la conversación que ustedes tuvieron con Eduardo Salazar que él hablaba de eso yo he sido siempre muy partidario de esa idea a mí no me gusta la extensión sino que me gusta la intensidad y por eso no soy capaz de cosas como hacer listas de libros hay gente que hace eso como de los que uno quiere leer sí como me va a leer esto y entonces uy no yo hago parte de esa gente sí porque pues está bien pero la cosa yo o sea de alguna forma yo creo que la lectura es transformadora ok entonces uno no puede asegurar que vaya a ser el mismo cuando se acabe el libro entonces si no va a ser el mismo por miles de cosas porque uno nunca es el mismo ni siquiera entre un instante de otro sigue siendo el mismo pues como puedo asegurar que lo que siga queriendo es el libro que sigue y no otro sí entonces para mí es muy difícil la idea de hacer una lista porque probablemente el libro me vaya a dejar cansado me vaya a dejar interesado en otra cosa o me vaya a dejar buscando otra cosa y o de pronto me llega la intuición de que tengo que leer este otro entonces para mí las listas como que van en contra de esa idea o sea van la idea de que uno ya sabe lo que va a querer sí y no me pues no yo no siento que yo se sepa que voy a querer pues creo que realmente nadie lo sabe no de acuerdo sí 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 y de hecho uno ve la lista y la lista es un mundo de libros que uno ha dejado para el final porque los más recientes que por intuición uno no quiere leer ese ajá exacto sí es verdad y ese es el punto perfecto para hacer la transición a la segunda parte de la conversación Simón en este momento tengo muchas ganas de leerme un libro que no he podido encontrar que es la biografía de Julio Mario Santo Domingo y ayer me enteré de dos cosas uno que era barranquillero no tenía ni idea siempre asumí que era como un cachaco incluso era como el grupo de barranquilla que iba García Márquez sobre como toda esa gente exacto y esa fue la segunda cosa que me enteré que era también intelectual y tenía una tertulia en un lugar que se llamaba La Cava o La Cueva una vuelta así sí que existe en barranquilla sí y entonces me hizo pensar como una idea que también he contemplado recientemente a raíz también como de estas conversaciones con los hermanos Salazares de que en verdad pensar es muy importante a la hora de actuar en el mundo de los negocios ¿cierto? sí entonces que no es simplemente esta imagen icónica que uno tiene el empresario de raco que madruga todos los días a negociar y al hueco y no sé qué sino que en verdad esta gente que está en ese 1% de sus disciplinas pues también son intelectuales y todo eso para que hablemos un poquito de de por qué el trabajo por qué la filosofía no está separada del mundo del trabajo que yo creo que es algo un tema que vos has sí has identificado hablarnos como cómo llegaste a identificar hablarnos sobre la pregunta que te estoy haciendo analiza la pregunta listo y arrancas bueno listo cuando quieras voy a empezar con una cosa que leí esta semana en un ensayo de montaigne que se llama la pedantería y él habla digamos de un reproche que siempre se les ha hecho a los filósofos y es que su conocimiento no es útil entonces montaigne dice eso no es así eso no es así el conocimiento el conocimiento para que valga la pena tiene que ser útil lo que pasa es que obviamente la pregunta es útil para qué sí hay gente que simplemente tiene y no interioriza las cosas porque no le sirven para nada en la vida pero el caso es que él cuenta una anécdota que yo no sé si sea verdad o falsa y no a él no importa no importa no importa cinco de hecho la recomendación número uno con montaigne es como no se tomen la semana en serio por alguna razón yo la he leído en tres o cuatro yo creo que en general con las anécdotas no importa si es real o no no y él está lleno de anécdotas que me parece maravilloso ese género el género anécdota porque no es el género faula no es el género no es el género anécdota entre otras cosas creo que paréntesis yo hago muchas digresiones perdón también escribiendo sí yo empiezo a leer tus artículos y hay un momento que es como expansión de otra cosa y luego vuelvo sí a mí eso me encanta yo creo que la anécdota debería ser el género más cultivado en Colombia por los escritores porque es lo que más les encanta ellos no hablan de libros sino de las anécdotas suyas con los escritores y como que no se han dado cuenta del valor de la anécdota solamente la cultivan socialmente pero bueno volviendo a la anécdota que cuenta Montaigne él dice cuento una historia a Tales de Mileto que a Tales siempre le reprochaban que sabía mucho y que estudiaba mucho y que había las estrellas y todo y de hecho hay una otra anécdota muy famosa que cuenta Platón de que Tales un día se cayó porque estaba mirando al cielo se cayó como en un hueco o algo así o se tropezó y una niñera una criada empezó a reírse de él que tanto que miraba al cielo y no era capaz de mirar por donde caminaba y esa es como la imagen básica del filósofo que el filósofo mira al cielo y no mirando por donde camina entonces de ahí viene también la idea como de la filosofía ya no es práctica ni es útil y ya ahorita quisiera hablar de esa palabra práctica que yo creo que está un poco mal entendida en general y sobre todo la palabra teoría es la que está mal entendida pero la anécdota de Montaigne es que Tales de Mileto le reclamaban que él sabía mucho pero que no servía para hacer negocios o lo mismo el comerciante del hueco ay usted para qué habla tanto y eso a mí para qué me sirve y entonces Tales montó un negocio y en un año su negocio pues se enriqueció más que todos los comerciantes y esa es la historia que cuenta Montaigne o sea él entendía también el mundo que monta un negocio y crece por encima de todos prácticamente fue el primer estratega empresarial así como fue el primer geómetro el primer filósofo el primer el primero todo bueno el primer estratega empresarial llega a ser Tales cuando hace esto y se enriquece más y Montaigne dice pues y tiene que ser así porque es que él entendía los asuntos humanos y él entendía de que iban de que iban las personas entonces yo como llego a esta esta reflexión ciertamente no por la el ensayo de Montaigne porque está ese ensayo lo leí hace muchos años pero la anécdota nunca la tuve presente entonces no sé qué por esa reflexión pero creo que es muy iluminadora para lo que voy a decir yo yo estudiaba filosofía yo estudié filosofía en la universidad del Rosario y cuando ya estaba cerca del grado pues empecé a pensar bueno y qué voy a hacer si pues como bueno es súper bacano la filosofía vamos a ir a seminarios vamos a estudiar pero pero ya se va a acabar si ya vamos a graduar y a mí solo como por esa inquietud yo dije no pues es que la filosofía tiene que servir para algo yo no sé para qué sirva pero tiene que servir para algo y a mí se me metió esa idea en la cabeza de que los filósofos tenían que servir para cosas y de que la teoría tenía que servir para cosas yo no entendía exactamente para qué servían la filosofía pero tenía esa idea aparte de que hacía la siguiente reflexión no es posible que haya programas universitarios que es que una cosa es que exista una disciplina del saber humano otra cosa es que exista un programa universitario por el que se monta una institución dan becas la gente paga hay un sistema financiero que lo apoya eso ya es otra cosa y que no desemboque en nada y que no desemboque en nada o sea tanto esfuerzo para que la el resultado sea enseñarle a otra gente lo mismo replicar el mismo sistema es como la pirámide pensional pero mal y es y es así y de hecho la mayoría de gente que estudia filosofía se mete en esa pirámide cada vez es más difícil porque todo el mundo quiere ser profesor universitario pero cada vez hay más digamos oferta de filósofos y menos demanda porque pues naturalmente no crecen esas carreras al mismo ritmo tendría que ser un profesor un alumno obviamente no va a pasar y y el caso es que que entonces yo me a mí me metió esa idea en la cabeza que tenía que servir yo no sabía cómo pero tenía que servir y a mis papás si les parecía muy natural la idea de que yo buscara trabajo en una empresa pues porque es como obvio donde más vas a buscar trabajo buscalo en la universidad donde sea pero pues busca trabajo no es como que la eterna vida del estudiante no y entonces a mí se me metió esa idea pero pues tampoco hice mayor cosa con ella porque pues todavía me faltaba para graduarme estaba pensando en cosas de la maestría que quería hacer en fin estaba pensando en muchas cosas más y un día me escribió un amigo de los alazares Juan Mario Giraldo ustedes lo conocen me escribió por Twitter sí él me seguía por Twitter pero yo no lo seguía él y me dijo que si podía ir a la oficina de él que era en Upside en la consultora de Eduardo que ellos querían como unas capacitaciones de filosofía una cosa así y yo pues me acababa de graduar dos semanas me había graduado y diciendo pues claro obviamente voy a ir de pronto para qué son no sé pero pues puede ser un trabajo puede ser algo interesante vayamos sí entonces cuadró una cita y me fui para allá para la oficina de él de lo último que hablamos fueron de las capacitaciones el resto de la conversación fue muy iluminadora por lo siguiente porque él empezó a contarme lo que digamos tanto tanto su empresa pero sobre todo como él en sí mismo digamos hacía con la filosofía él es ingeniero entonces igual es sorprendente no porque un ingeniero no puede leer filosofía sino porque es inusual que lo haga y aparte de todo empieza a hablarme de Heidegger y que ya era uno de tus predilectos ah sí y yo en esa época estaba muy metido en él empieza a hablarme de Heidegger y hablarme de como él digamos leyendo un consultor danés que se llama Christian Matsberg había llegado a Heidegger y había consultor empresarial sí tiene una consultora que se llama Red y es pues una consultora muy famosa en el mundo y tiene un par de libros muy buenos yo no los he leído no he leído uno y uno lo he leído parcialmente y como él leyéndolo a él el tipo es filósofo y el tipo es experto en Heidegger sí todo lo que lo estudia es experto en Heidegger pero siempre se dedico a las empresas sí entonces él empieza a hablarme de esto y empieza a hablarme de cómo las ideas de Heidegger sobre el mundo le servían a él para resolver problemas sí obviamente que él no iba a llegar donde un cliente a hablarle este es el ser en el mundo y esta es la condición extática del hombre no obviamente no porque uno tiene que saber a quién le habla y con qué pero a él internamente eso le servía mucho y hablamos de muchas cosas más sí hablamos de muchas cosas más cómo le había servido entender la distinción entre juicios analíticos y sintéticos de Kant y fue una conversación muy inspiradora sí luego sí al final me dijo bueno entonces piensa hagamos dos o tres charlas no sé qué yo luego volví a la oficina les llegué la propuesta al final nunca las hicimos porque empezó la pandemia porque iban a ser el siguiente año y bueno obviamente eso trajo mil problemas más pero él digamos que así pues también conocí a Eduardo pero vos le mandaste una propuesta económica ah sí o sea vos sabías que que el dinero se podía ligar a tu conocimiento sí no es que él incluso él muy amablemente me subió a lo que yo estaba pidiendo o sea como que me dijo no pida más y fue él mismo lo editó e imprimió una propuesta más más grande pero pues como con todo el asunto que luego iba porque iban a ser el siguiente año pero empezó coronavirus etcétera entonces no no funcionó esto pues tampoco es un reclamo por si es en el episodio y bueno ahí conocí a Eduardo también conocí a su amigo Martín Jaramillo Juan Mario terminó invitándonos a almorzar pero digamos que él me sembró la inquietud pues de que de que pensar no era no era simplemente para hablar de lo que uno pensaba sino para hacer algo con lo que uno pensaba sí y y yo dije pues algo algo tiene razón no 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 solo no solo algo de razón sino mucho de razón tiene entonces me fui a ver un poco más de de qué era lo que hacía Christian Matsberg entonces claro un tipo cuya formación era de filósofo tenía una consultora que asesoraba un montón de empresas que se volvió muy famoso porque hizo la estrategia de Lego en los 90 y multiplicó eso y bueno etcétera no no entremos aquí en el asunto de Matsberg aunque si quieren entramos entonces él me siembra esa duda pero yo igual seguía como embalado un poquito en la vida y diciendo bueno qué voy a hacer entonces siempre la la opción digamos de uno es buscar trabajo con la gente que conoce entonces yo hablé con un profesor mío de la universidad y le dije oye yo necesito buscar trabajo entonces me dijo no pues mira háblate con esta profesora que ya tiene profesores asistentes y puedes empezar por ahí obviamente no una cantidad de plata digamos enorme ni nada pero empieza por ahí ya después de eso puedes ir digamos pidiendo más clases en la en la universidad porque porque digamos que siempre el requisito para entrar a por ejemplo a dar clases universitarias es ya haber tenido experiencia para lo único que no piden es como para esos profesores asistentes o auxiliares yo no sé cómo los llamen pero digamos que esa es la lógica como que sea la introducción del asunto entonces yo hablé con esta profesora y esta profesora me dijo sí me encanta tu hoja de vida etcétera sí yo quiero que seas mi profesora auxiliar eso me lo dijo ponele en diciembre del 2019 porque yo me gradué en octubre del 2019 y me dijo pero entonces hablamos en enero que ya estaba como el tema de la contratación y todo y yo ya solicité que tú seas el contratado ya mando un correo etcétera y en enero como que hubo una baja de matrículas en mi facultad entonces la universidad dijo no no hay profesores auxiliares o asistentes entonces ella me llamó y me dijo oye Simón lo siento mucho porque pues no voy a poder contratarte yo quería porque entonces lo necesito para mis clases pero pues la universidad no cerró esa posibilidad ay yo me puse súper triste porque pues era como la única oportunidad que veía obviamente yo decía pues voy a buscar otras cosas un colegio otra universidad lo que sea lo voy a buscar yo me puse súper triste y el caso es que justo al otro día de verdad que fue eso fue un lunes fue como el el 16 de enero creo y el 17 de enero recibí una llamada al celular me estaba bañando entonces no contesté luego al rato me volvió una llamada entonces contesté y era un señor un pues sí un señor que tenía mi hoja de vida y me dijo ve yo yo supe de tu hoja de vida porque alguna vez un amigo mío me había recomendado en un trabajo con unas personas que eran vecinas de su oficina o que compartían oficina con él entonces ellas tenían mi hoja de vida ellas no me habían contratado entre otras cosas porque les parecía mi perfil muy alto para ese cargo entonces que me iba a aburrir y yo niquiera tenía experiencia ni nada pero que les parecía que yo me iba a aburrir en ese cargo y ellas incluso me habían recomendado por otro trabajo con el secretario de salud de de Bogotá que pues creo que por muchas razones no pase ese trabajo entre otras cosas porque me preguntaron usted qué piensa de Peñalos y dije me parece un mal alcalde entonces creo que no era lo mejor haberlo dicho en una entrevista debe ser selectiva en las entrevistas va aprendiendo uno y pero bueno los dos trabajos que yo conseguí en la vida creo que han sido por honestos pero bueno ya hablamos de eso entonces él me dijo a mí me gustó su hoja de vida yo tengo una agencia de publicidad pues este mal le llegó la hoja de vida porque estaba en la oficina del lado del papel el bolo por debajo de la puerta no porque él él como que le dijo a la a la pues a la vieja de la otra oficina oiga ¿tenes hojas de vida? sí estoy buscando un gerente de cuenta ¿tenes alguna hoja de vida? que alguna vez haya recibido de alguien interesante y ella tenía la mía pues la seguía teniendo un suscrito y le dijo pues yo tengo esta porque además ella quería mucho al amigo que me había recomendado que era un amigo mío de la universidad que había llegado a ese trabajo por otro amigo de él que incluso aquí hablaron ustedes con él por Andrés Mejía todo esto está conectado es intencional lo que logra temporal es increíble y entonces ella tenía mi hoja de vida por este amigo y por ella entonces como que se la pasa a él y él dijo pues este man está como interesante llamémoslo entonces me llamó ¿y era una empresa de qué? era una agencia de publicidad me dijo para que fuera gerente de cuenta que es este cargo que maneja como como la relación entre la agencia y la empresa ¿sí? sí y entonces pero para la persona que te contrató vos eras simplemente pues dijo una persona juiciosa una persona competente pues no tenía la intuición dijo yo estoy buscando alguien como ordenado juicioso etcétera entonces me dijo venga hablemos entonces yo fui a la oficina de él y empezamos a conversar hablamos como una hora y media que las entrevistas de trabajo ya son súper cortas pero esa fue como hablar de todo en la vida y y él por ejemplo me preguntaba ¿usted qué piensa la publicidad colombiana? entonces yo fui a esto y le dije me parece mala y genuinamente casi toda la publicidad que hacen en Colombia me parece mala claro porque vos también puedes opinar de publicidad porque sí ah no eso es todo claro entre otras cosas pues porque yo no tendría opinión sobre la publicidad colombiana ni idea yo no creo yo no digo yo no digo que yo yo la pueda hacer mejor pero pero sé que la puedo puedo hacer críticas adecuadas a la publicidad y y entonces yo le dije eso pues me dijo que pensaba entonces yo opiné le dije eso y él me dijo sí yo estoy de acuerdo a mí casi todo lo que me parece malo pues si es un tipo que llegó a ganar premios en Cannes que era vicepresidente creativo de J. Walter Thompson creo pues un tipo con una experiencia muy buena que luego montó su propia agencia eh eh que entre otras cosas en su momento creo que la fundó con alguien que ustedes también entrevistaron no no el de la marca Colombia como es que se llama ese man si como que empezó con él pero luego se salió bueno pero eran amigos incluso por un proyecto una vez nos presentamos juntos entonces yo empecé a hablarle y le hablaba de filosofía y la entrevista fue como hablarle de literatura y filosofía y él quería saber más y entonces al final me dijo bueno vea yo no le voy a ofrecer el cargo para que lo llame usted se ve que sabe escribir y yo necesito un copy y el problema de la mayoría de copies es que primero no saben escribir entonces le dice la mayoría de gente que usted ha publicado comunicación social no sabe escribir creo que es verdad creo que es verdad los publicistas no tienen ni idea de cómo escribir y segundo usted tiene como otra mirada de las cosas y la tiene desde la filosofía la tiene desde la literatura y a mí eso es lo que me interesa alguien como diferente y me parece que tiene lo que lo que podría ser para este cargo entonces le interesa yo no tenía una sola razón para decirle que no entonces le dije que sí hicimos pues negociación salarial no hay que contar los detalles no tiene un poquito esa como ese instinto de que tiene que decir que tiene que ser difícil pues como que si a uno le dicen le interesa listo cerramos ya la cosa uno siempre lo va a pensar si es de derecho no sé si es de derecho si lo va a pensar si lo va a pensar yo sí dije una que sí yo sí dije una que sí y yo dije pues esto es como un primer experimento de entrar en una empresa y ver para qué me sirve lo que aprendí ¿sí? porque entre otras cosas yo sí creo que una gran habilidad filosófica es saber escribir el problema es que a veces los filósofos escriben bien pero escriben complejo entonces no acaban escribiendo tan fácil o tan accesible o tan digerible sí y que que te has dado cuenta o sea la filosofía aplicada al trabajo tiene que ver con con un tema de perspectiva o o no es simplemente o sea es como una estructura subconsciente que uno tiene a la hora de enfrentar los problemas empresariales sí primero creo que es eso literalmente creo que es un inconsciente como que opera en uno y a mí sobre todo me sirvió para dos cosas uno para entender los medios lo que mediaba lo que pasaba que creo que es lo principal que a veces no entienden los publicistas porque hacen cosas inadecuadas para el medio en el que están y no digo que lo adecuado sea lo que llaman las buenas prácticas entonces Instagram no es que en Instagram se hace esto no no en Instagram no se hace nada en Instagram se hace lo que usted quiere y si lo hace bien la puede romper punto en Instagram la gente no lee en Instagram la gente sí lee y hay cuentas que ponen posts con textos enormes y la gente los lee entonces esa es una tontería lo de que es que se hace así no lo que lo que hay que entender es más bien bueno yo a quien le hablo que esas deberían ser preguntas obvias y la cosa es que simplemente no son obvias no son obvias se siguen las buenas prácticas en sus familias y ya sí piensan por uno entonces yo creo que el primer aporte es decir que la filosofía le dicen no usted no tiene nada que está pensando por usted y aparte como de alguna forma no está formando el lenguaje de las buenas prácticas sino que está en otro pues tiene que esforzarse por entender entonces yo al principio decía no es que yo sé menos que esta gente y al final me di cuenta de que es que simplemente nadie sabe todo el mundo tiene que estar entendiendo todo el tiempo lo que tiene que hacer y entendiéndolo de una nueva manera entonces ahí de entrada tener perspectiva y tener conceptos y saber digamos pensar conceptualmente como que ya le empieza a dar consistencia a lo que uno hace ¿sí? el mundo de la publicidad además es como yo no sé si hay como una un consenso entre la gente que pues que que se mueve en ese mundo o que invierte plata en ese mundo como si simplemente si usted mete plata eso le va a salir bien como que sí porque por ejemplo como gasto millones en la campaña y pongo la pauta como que simplemente es cuestión de tener la caja para meterla y la voluntad es como un tema de voluntad por ejemplo estos manes de Joker que son como los que están intentando competirle a Rappi me contaban que estaban pautando en el metro de Medellín pues quien que anda en el metro de Medellín pide domicilio por aplicación yo no creo que muchos sí entonces por ejemplo creo que ni que era el área de cobertura es para las zonas donde viven las personas que se movilizan en el metro empezando desde mi segundo la publicidad tiene que entender un fenómeno básico del ser humano que es la memoria hay mucha literatura y filosofía sobre eso o como ellos dicen el top of mind es la memoria no es ningún top of mind no en la temporal decimos top of mind no top of heart nosotros creemos en los propósitos superiores es la memoria entonces bueno que es lo que hace memorable algo entonces el ser humano tiene muchas formas de relacionarse con sus recuerdos probablemente en el hábito de comer y de pedir que es yo observarlo es observar como vive la gente y cuando piensa en pedir pensar en el metro no está o probablemente ya hay tanta publicidad en el metro y hay tanto agotamiento viendo lo que es muy difícil que un recuerdo se guarde entonces yo entra ni siquiera haría publicidad en el metro igual los de Joker le hicieron bien porque sabían que Andrés Acevedo lo iba a ver y iba a criticarlo y ponerlo en este podcast para que todos los fans de Simón toma tu retorno toma tu retorno me acabo de enterar porque yo soy fan de Rappi que mal genio además yo también soy fan de Rappi que mal genio pero a mí me encanta la competencia entonces chévere pero pero entonces lo que digo es esa idea de que la plata hace la campaña es muy simple tienes que seguir hablando de Joker perdón es que Nicolás acaba de decir algo muy polémico a usted le gusta la competencia pero pero le gusta ese tipo de competencia ¿cuál? como la de Joker yo no sé si esto es 100% así me gusta que entre un competidor como la idea de que de que no hayan gigantes abusivos ni siquiera tanto eso como que el hecho de que haya un competidor hace que Rappi también se fuerce a ser mejor entonces ya Rappi le está apuntando a otras cosas mejores pero a mí lo que me molesta de esos competidores que es como a esta gente le fue bien haciendo eso hagamos eso pero con más plata y más barato a mí eso me parece una cosa como tan tan desleal con como con la idea de simplemente no ser competente en la vida y de pensar y de tener sus propias ideas y no simplemente de imitar y meterle más plata es raro como lo está vendiendo Joker ya hablamos mal de esos hijos de puta yo no los conozco tanto pero entonces como lo está vendiendo es que tienen asegurados y tienen con prestaciones sociales a los repartidores es como Rappi pero calmando conciencias exacto como cubriendo el huequito de la polémica de Rappi Rappi empáticos que los va a acabar pero pero me gustan esas cositas que pasan me gustan sí pero a mí no me molesta que usted gane con más plata lo que creo es que probablemente no le va a durar mucho o sea en algún momento se le va a acabar la plata ni siquiera la plata si usted si usted siembra esperanza siempre habrá plata sí pero lo que creo es que en algún momento va a decir por qué esto no funciona sí y y algo tendría que hacerlo sospechar internamente eh porque en últimas yo sí creo que la conversación está sobre el valor sí y y el valor pasa por entender a quién y por qué algo le parece valioso sí el acto de valoración de una cosa y y el que algo tenga mucha plata invertida por sí mismo no lo hace valioso sí y y y entonces de pronto un día van a tener que hacer esa reflexión y y se van a dar cuenta de que con la plata no lo hace y con la publicidad pasa mucho eso aunque entonces eh el mensaje porque en últimas es enviar un mensaje sí en últimas es enviarle una invitación a alguien de considéreme sí o cómpreme o vaya a un lugar porque a veces el propósito de la publicidad no es que me compren sino simplemente otra cosa ir a un lugar anunciar una tienda y en la tienda yo hago otras cosas para que sí compren creen que lo suplen solo con la bulla y claro obviamente la bulla importa mucho y la bulla es plata usted hace más bulla entonces más plata le ponga el asunto pero eso no significa que sea algo que la gente quiera escuchar sí o que sea algo con lo que se quiera conectar o que sea algo que le interese entonces yo creo que el punto está en entender ese valor del mensaje ese interés esa lengua en la que hay que hablar esa conexión digamos con con la persona y creo que eso es el ver o sea los buenos publicistas entienden esto o no caen en lo que a mí me parece más peligroso la publicidad y es como el delirio del ingenio entonces la frase ingeniosa que no dice nada o el comercial entre comillas conmovedor pero que es tonto voy a dar un ejemplo muy reciente y muy famoso yo lo estuve comentando en twitter el comercial que sacó la vivienda este año con el niño este que sale a decir mi papá es la persona que más admiro porque por la mañana le grita a mi mamá después se van de las amigas mi mamá y les quita la ropa y luego se van de unas señoras vestidas muy raras que es como así entonces obviamente todo el mundo ay sí es un maltratador le atragó al niño porque dice me da me da beber en el carro una cosa así y van de las prostitutas o se come a las amigas de la mamá sí entonces como que esta historia y luego y luego entonces el comercial dice repitámoslo entonces ya van mostrando lo que es entonces le grita a la mamá y dice chao amor entonces que le grita desde eso o que les quita la ropa a las amigas de la mamá es que coge donaciones para llevarles donde unas monjas que son las señoras que se dicen raro entonces siempre es como usted puede estar en el lugar equivocado que es una gran cosa y por ejemplo el origen de ese de ese eslogan de la vivienda pues tuvo mucho sentido para el contexto y ahí sí creo que es un mensaje muy bien entendido pero ese comercial tiene el problema primero de que de que creo que no entienden cómo narra las cosas un niño sí probablemente un niño no dice le grita a mi mamá ese no es el rasgo de la rutina dice se despide o nos va o me lleva al colegio sí entonces primero creo que no tiene que ser realista lo que se cuenta pero yo sí creo que hay una pretensión de realismo de cotidianidad que es falsa sí que es mal logrado y que es un poco como estos tweets o los o tantas cosas de Mafalda que creo que fue la pionera en eso gustándome mucho Kino que es como que ponen a los niños a decir las cosas que los adultos quieren decir sí entonces hay un tuitero que a mí me gusta mucho que se burla mucho de ese asunto que es Chikatilo que entonces dice mi hijo de tres meses está haciendo una maestría en estudios de género y llegó diciéndome que más marica es el que no ama sí él se burla de eso pero pero es que la gente sí hace eso mi hijo de ocho años me dijo que por qué o una profesora de los Andes que dijo como hablé con el taxista ah Laura Quintana y puso como una reflexión del taxista como en verdad yo hubiera querido estudiar física nuclear una cosa por el estilo ah no ella por ejemplo tiene todo un género filosófico que es filosofía en taxis o sea ustedes buscan su twitter y tiene un montón de historias de esas que es ella poniendo palabras en boca del taxista sí es como diciendo ay vea primero es como diciendo sorprendámonos los taxistas piensan sí entonces es como como cuando uno se asombra y digo uno porque me incluso y yo creo que a la mayoría les pasa que digan como ay no sé los aztecas conocían el diámetro de la tierra pues claro es que no tenían cerebro decir pues cuál es la sorpresa de ese asunto sí y entonces ese comercial peca de eso y aparte de todo creo que tiene una ya como una mala literatura de no entender cómo se cuenta un hábito cómo lo cuenta un niño y fuera de eso pone cosas que no son habituales como si fueran habituales entonces yo no creo que alguien que lleve donaciones de ropa vaya todos los días a decirle tu donación del día a las amigas de la esposa pues es simplemente absurdo la gente saca eso una vez al año o algo así entonces no entra en un hábito no entra en una rutina que uno pueda contar entonces ya es forzado y entonces a mí el comercial me parece malo por eso un montón de gente se conmovió simplemente porque pues porque es un niño sí y entonces ay tan lindo como hizo que era ridículo el papá pero en verdad era otra cosa y es tonto sí me parece un mal comercial mucha gente lo elogió yo vi otra gente que sí lo criticó diciendo muy flojo yo no digo que la publicidad de David no es algo de hecho es excelente en general pero pues es inteligente es que la misma idea de su dinero puede estar en el lugar equivocado y como dijiste vos en ese en ese conversatorio que dicen los startuperos iterar el asunto a mí no me gusta esa palabra pues me parece que se la tiraron con el design thinking y repetirlo en muchos sentidos me parece muy inteligente esa apuesta sí pero que que tiene eso del lugar equivocado pues porque porque pues yo no sé si se sabe en la historia esta es la historia que yo entiendo puede que esté equivocado pero esa publicidad sale cuando se estaban quebrando todas las cajas de vivienda en Colombia por la crisis económica de finales de los 90 sí con el la vivienda es como da es que la vivienda no empezó como banco sino como una caja de vivienda como empezó también con AVI y otras y muchas más cosas que había en Colombia con AVI entonces era entonces era como vea probablemente traigo a la CA porque la donde usted tiene sus ahorros de vivienda y demás eso se va a quebrar y se va a quedar sin plata sí entonces el mensaje es perfecto de pronto uno ya no lo entiende del todo porque como que el sistema financiero es robusto y no han vuelto a pasar cosas así pero está en el top of mind pero lo lo pusieron muy fuerte tuvo mucho sentido para la época y lo han desarrollado de maneras muy creativas sí ya el punto no es hablar de los bancos sino diciendo este es el mejor lugar para guardar la plata porque es que en el otro usted la puede perder sí las de Ricardo Jorge eran legendarias eran legendarias y eran buenísimas uy sí sí esas eran muy buenas qué mundial fue ese que incluso como lo que lo terminaban convirtiendo en en un en un personaje NPI creo en ese programa que van en Caracol que era con títeres o algo por el estilo creo que ahí lo terminaron volviendo un personaje sí eran muy legendarias las de Ricardo Jorge claro entonces ya la idea hecha pero esa es una gran idea pues a mí me parece obviamente de las mejores y pero es una idea con sentido no es simplemente una idea ingeniosa sí que muchas veces lo que pasa hace eso es como sí la gente piensa que publicidad es ser creativo y que ser creativo es decir algo raro extraño cool que surgió de un post-it que la creatividad es tirarse un puff sí sí pero es que sí eso no pues con post-its ah sí y con marcadores entonces mi jefe que yo les cuento era una persona muy creativa pero genuinamente creativa que se quejaba mucho del sinsentido el el que él él decía yo aquí no tengo puff ni cosas de esas porque él es lo que tienen en todas las agencias porque es que ser creativo no es eso sí y yo creo que tiene toda la razón entre otras cosas lo otro que me molestaba la publicidad no ahí porque yo lo 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 metí desde mi digamos desde mi ser por decirlo así pero que siento que falta mucho en ese gremio y es que no tiene método el método es que la lluvia de ideas sí piensa hasta que se le ocurra algo entonces por eso también hay como una cosa gremial de por ejemplo consumir sustancias que entre comillas inspiran sí de pronto hay gente que le sirve eso pero la sola idea de pensar que es que una sustancia para romper rutas neuronales sí va a pensar por usted pues no tiene ningún sentido y debería haber un método sí lo que pasa es que el método no es hacerlo siempre igual es tener unos principios para pensar las cosas para hacer las cosas sí es una metodología sí bueno no sé cuál es la tecnología de metodología como lo como lo queramos decir pero pongamos pues una metodología un un método macro de las cosas no es que metodología en mi cabeza es mucho más paso uno paso dos paso tres fórmula y método me suena más una palabra más sí como los principios rectores exacto sí como lo quieran poner pero pero lo que digo es es muy poco metódica sí yo siento que en ese sector específico eh la filosofía podría aportar eso que es lo metódico yo yo no he terminado de responder no a la pregunta inicial a la primera pregunta todavía no has terminado en la pregunta inicial no eh yo sí pero bueno voy a cerrar el asunto yo lo que creo es que en últimas la filosofía lo que entiende es el acto de valorar y entiende los sentidos de las cosas en eso siento que el gran filósofo que lo entendió fue Nietzsche y Nietzsche pensaba la filosofía casi como el arte de la interpretación y el arte de entender eh porque algo opera en algo y le da un sentido ¿sí? entonces eh él siempre le decía ¿qué fuerza se apodera de qué cosa y hace que tenga un sentido? entonces ¿qué fuerza por ejemplo se apodera del sentimiento de la culpa y hace que la culpa tenga un sentido? ¿sí? ¿y de dónde viene eso? entonces eso lo llamaba genealogía buscar ese origen esa procedencia incluso mejor de las cosas e interpretar los sentidos de las cosas y yo creo que en últimas lo que le aporta la filosofía al mundo del trabajo que es lo que creo que necesitan todas las profesiones como les digo eh el trabajo eh nadie lo sabe hacer ¿sí? nadie sabe nada nadie lo sabe hacer en el sentido de que no hay una metodología un paso a paso una fórmula claro y lo que hiciste ayer no es lo que vas a tener que hacer mañana de pronto lo que la experiencia te ayudas a entender más rápido lo que tienes que hacer pero siempre hay que entender como dicen hoy el reto nuevo ¿sí? eh a mí no me gusta de toda esa palabra pero a veces como que es difícil encontrarlo un reemplazo pero ese entendimiento de lo incierto en últimas siempre termina en bueno como interpreto la situación y como interpreto y la valoro ¿sí? y yo creo que la filosofía es el arte de interpretar y el arte de valorar y creo que para eso es sumamente útil ya otras habilidades que debían tener los filósofos pueden ser útiles como saber escribir como saber leer como saber relacionar cosas y prácticamente saber conversar porque en última saber trabajar es saber conversar con su equipo de trabajo sí oíste una una disgresión ya que toda temporal tiene un solo sentido coherente como nos hemos dado cuenta hoy este man Eduardo Salazar habló hasta el cansancio de Heidegger y obviamente nos hizo comprar un libro que no vamos a entender qué es eso el llevar a cabo no aplicado a las empresas sino sí el llevar a cabo es el cumplimiento de la esencia de las cosas yo sé que voy a decir algo que no se entiende pero vamos a ir por partes Heidegger tiene esta idea de que el ser humano en su mundo está relacionado digamos no con cosas sino con posibilidades de las cosas y entonces como que todo estar en el mundo como él lo llama es un poder estar en el mundo es una posibilidad de la existencia entonces este vaso no es un vaso en sí sino que es la posibilidad de que yo tome agua o este micrófono de hecho lo que le da sentido al micrófono es la necesidad de conversar y ni siquiera la necesidad de conversar sino la necesidad de oír a otros conversar o el gusto por la conversación ajena que es lo que tiene un oyente de un podcast que es en últimas el fenómeno de la curiosidad el fenómeno como dicen de parar oreja y eso es lo que le da sentido a que este micrófono esté aquí y a que alguien lo hubiera hecho el micrófono no se lo inventaron solamente para amplificar la voz se lo inventaron para cantar se lo inventaron para relacionarse se lo inventaron para la idea del público en la intimidad no se usan micrófonos porque no está la idea del público entonces ¿qué podría decir uno de la decoración de las cosas que son meramente decorativas? yo creo que lo que puede decir es lo que tiene que entenderse ahí es la necesidad estética del ser humano Kant lo llama el animal estético y yo creo que es una definición muy buena y es el ser humano vivifica su espíritu con las formas que estimulan su imaginación la decoración como que casi que es pura forma que estimula la imaginación entonces lo del llevar a cabo es decir listo si estar en el mundo está relacionado con unas posibilidades del mundo lo que el ser humano hace con sus acciones es cumplir esas posibilidades que son como implícitas o que son como latentes en el sentido de que no son evidentes de que no son patentes de que están un poco escondidas y lo hacemos todo el tiempo desde el acto más simple hasta digamos los grandes pensamientos o las grandes empresas históricas por ejemplo la navegación el descubrimiento de América es el llevar a cabo digamos algo que de alguna forma estaba ya en la cultura europea en el como instinto medieval o en las aspiraciones sociales de la idea del globo y es una idea digamos que surge primero en el pensamiento pero que luego se conquista digamos físicamente y que está llevando a cabo la conquista está llevando a cabo la misma posibilidad de relacionarse en el mundo como una esfera y eso terminan haciendo los navegantes pasa al descubrimiento de América pero no es de alguna forma yo creo que algo del todo sorpresivo o sea si es sorpresivo porque obviamente no lo esperaban pero es algo que va cumpliendo una cosa que ya los había impulsado a navegar ¿sí? Está bonitimo ¿cuál es tu lectura de la como de la sociedad actual en el siguiente sentido porque uno podría argumentar el caso de que somos más propensos a la acción y se refleja un poco en esta movida empresarial startupera pues por lo menos mucha gente quiere estar haciendo ¿cierto? pero al mismo tiempo hay como mucho interés por pues o sea la gente escucha este tipo de podcast simplemente por su curiosidad y porque porque hay como cierto apetito intelectual que siente uno que está puede ser simplemente que hay más la historia el podcast más oídos Diana Uribe si hay como cierta proclividad también por por temas intelectuales ¿cuál es tu lectura de la sociedad en ese sentido? yo yo no haría una lectura de la sociedad actual creo que no es un fenómeno actual creo que es un fenómeno humano ¿sí? lo que pasa es que cobra matices según las formas de vida disponibles ¿sí? pero lo que yo creo es que digamos el hombre es necesariamente tiende a actuar ¿sí? y su y su relación con el conocimiento es siempre conocimiento para la acción incluso el que no lo parece uno de los filósofos que a mí más me gustan que es Bergson un filósofo francés él dice vea todos los problemas especulativos de la filosofía y las cosas irresolubles casi que se fundan en una cosa y es que utilizamos para no actuar un instrumento que está hecho para la acción que es la teoría ¿sí? y que sí creo que es el verdadero sentido de lo práctico es el sentido de la acción no el sentido de lo útil sino el sentido de cómo el ser humano guía sus actos sí quedémonos un segundo en eso esa diferencia entre utilidad y practicidad o sea la utilidad creo que hace parte del ámbito de lo práctico pero creo que no lo define yo creo que lo que define lo práctico es el ejercicio de la voluntad ¿sí? Kant por ejemplo tiene este libro famoso que es la crítica de la razón práctica no es que haya una razón práctica es la razón en su uso práctico y cuál es el uso práctico es el uso en el cual las ideas determinan las acciones del ser humano ¿sí? que digamos para retomar la versión desde este punto lo que yo creo es que hay una incomprensión de lo que es actuar y es que uno siempre está realizando las acciones según ideas y según pensamientos pero el pensamiento no se parece actuar ¿sí? entonces las personas se tiran a la acción porque el ser humano como que tiene una tendencia inevitable a la acción no igual trabajo igual a la acción pero sin entender que está actuando movido por por pensamientos ¿sí? entonces cuando se va a pensar cree que no tiene que ver nada con la acción y le parece que está un poco retrasando tal vez una cosa que se usa muy de la sociedad actual es el tiempo de la acción ¿sí? entonces la idea de que la acción tiene que ser ya o la inmediatez y y está actuando con una idea pero probablemente está actuando con una mala idea ¿sí? o con una idea que no está siendo consciente que probablemente es buena pero que no está viendo todas sus posibilidades es más yo creo que muchas empresas que triunfan es porque tienen una idea buena detrás pero muchas veces los que la hacen ni siquiera saben cuál es la idea buena detrás que tienen ¿sí? en la vida también uno hace muchas cosas así es que uno habla mucho de la acción inconsciente sí entonces lo que vos estás diciendo es que el subconsciente igual se nutre se cultiva sí o sea con conocimiento con información sí y opera siempre opera siempre pero como justamente no todo el tiempo uno lo hace consciente ¿sí? casi que a veces ni siquiera lo puede hacer y tal vez de pronto aquí viene la otra parte porque la gente va a los podcasts a los libros a la reflexión porque es como 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 la pregunta después de la borrachera la acción pura está guiado por pensamientos pero es la embriaguez y luego es ¿qué hice? sí entonces como que la comprensión solamente puede venir retrospectivamente Hegel tiene una frase muy famosa es que la filosofía siempre llega tarde y eso en parte lo que significa es la filosofía solamente puede empezar a aparecer después de hacer de llevar a cabo las cosas ¿sí? entonces claro uno lo que lo que de alguna forma también hace es que el pensamiento sea necesariamente retrospectivo pero lo interesante para mí es como convertir la retrospectiva en una prospectiva ¿sí? entonces yo creo que muchos consultores hacen eso o muchos psicólogos hacen eso en la vida personal porque entienden hacia atrás para saber qué hacer hacia adelante ¿sí? y creo que un poco la la busca de las reflexiones es esa busca del entendimiento hacia atrás y en últimas por eso creo que la gran el gran lugar del pensamiento es la memoria ¿sí? y creo que lo es desde Platón Platón tiene esta afirmación famosa que se volvió como la frase de él que es conocer es recordar y obviamente tiene toda una teoría de las ideas las vías pasadas etcétera pero yo creo que eso sigue siendo cierto usted solo elabora el conocimiento en tanto que vuelve sobre lo que ha hecho y cada vez que tiene que estarlo elaborando es siempre un acto de estar casi que actualizando recuerdos porque incluso si uno viviera en el presente puro no entendería o sea yo de alguna manera me tengo que acordar de qué es conversar para tener el lenguaje en mí solo que todo el tiempo lo estoy actualizando lo estoy recordando lo estoy trayendo como de una suerte de virtualidad o latencia en la que está y lo estoy llevando a cabo chévere que eso va en contra como del de hartas cosas uno del concentrarse en el aquileador pues que eso es absurdo y nadie lo ha hecho nunca pero pues se la quieren quieren jurar no yo aquí si estoy no lo quieren sí, sí, obvio y la otra idea como de olvidar el pasado ¿sí? ¿qué opinas del olvido? como deje el pasado atrás para seguir toda su vida como esta frase mítica de lo que pasó pasó sí, déjelo y proyectarse al futuro pero hay algo chévere en ese proceso de pensamiento en donde conocimiento es recuerdo y se construye el futuro a través del entendimiento del pasado ¿qué opinas del olvido? del olvido hay muchos conceptos que fijación brava eso es al final Vector Babat ok, tú lo escuchas ¿sí? ah bueno saludos no, yo creo que el olvido es muy importante porque es que también creo que la memoria tiene excesos ¿sí? Nietzsche decían Nietzsche es magnífico que la principal característica de las criaturas del resentimiento es su obsesión con los detalles entonces dice que son como perros que todo lo huelen y todos los olores se acuerdan de ellos y que para ser feliz y para tener salud hay que saber olvidar yo creo que en eso tiene mucha razón pero yo creo que no solo hay que saber olvidar para eso sino que hay que saber olvidar para poder recordar ¿sí? de alguna manera si uno tuviera todo el presente todo lo que ha tenido presente pues no existiría el pasado porque simplemente todo sería presente y ni siquiera podría pues Funes el memorizo exacto el caso de Funes el memorizo es tal cual todo ese cuento está basado mucho en la teoría de Locke y el punto es que para usted poder conocer las cosas tiene que olvidar detalles ¿sí? y para poder elaborar sobre ellas tiene que excluir ¿sí? entonces por eso a veces una mala comprensión de la memoria viene digamos de la idea del archivo del registro que si se volvió una cosa muy posible para nosotros que es lo grabó todo lo registró todo lo filmó todo y a veces se cree que eso es la memoria entre otras cosas porque así les llaman a las memorias de los computadores pero la memoria no es eso la memoria es selección la memoria es discernimiento como percibir es discernir o sea si yo persiguiera absolutamente todo lo que está pasando si fuera hipersensible a lo que llega a mis ojos no entendería nada de lo que veo no podría ver o sea si hubiera demasiado no podría ver y si recuerdo demasiado no podría recordar hay un tema que mencionaste al principio que creo que se conecta chévere con eso que estamos hablando que es lo del coaching me gustaría entender tu defensa desde pues desde tu iba a decir desde la filosofía pero más como desde tu modelo mental la defensa hacia el coaching bueno lo que pasa es que yo siento que hay personas que se dedican al coaching de personas que se dedican al coaching creo que hay muchísimo charlatán pero charlatán respecto de digamos las teorías de las que surge el coaching entonces es gente centrada como en la motivación entonces el mapa del tesoro motívate hasta alcanzar las cosas yo yo creo y lo creo por como les digo la relación con mi mamá que que el coaching no vaya ahí pero que el coaching tiene algo que tiene que ver con el tema de la memoria y la prospectiva es que como que les puede mostrar a las personas que hacer y para mí digamos con el sufrimiento en la vida con digamos el dolor humano la tristeza y todo lo que uno siempre carga lo más importante es el actuar no quedarse en una eterna teoría sobre uno mismo que es algo que a mí a veces me parece difícil del psicoanálisis el psicoanálisis es como teorícese infinitamente entonces encuentra las mil explicaciones de por qué es como es pero no puedo hacer nada con eso y yo siento que muchos de los tormentos o lo que llaman problemas de salud mental creo que es el dolor de toda la vida que hablan como si fuera un descubrimiento reciente como si el ser humano nunca hubiera sufrido y creo que obviamente todo el problema es el sufrimiento porque es que nadie ve como un problema la felicidad o la alegría la gente ve como un problema el sufrimiento eso es lo que llamamos enfermedad mental uno tiene que poder hacer algo frente a eso entonces claro te explicaste todo y sabes exactamente porque te está doliendo algo en tu vida pero no puedes hacer nada ¿sí? y lo que yo creo que el coaching a muchas personas les permite hacer es que encuentren cursos de acción que entienden y que pueden realizar ¿sí? porque a mí ¿de qué me sirve tener la teoría entre comillas más cierta si es la teoría más inútil? lo cual es que yo también creo que la utilidad da criterios de verdad pero nada más pues que se analiza perfecto al ser humano y el ser humano no puede hacer nada con ese análisis que entonces volvemos a la utilidad de la teoría porque entonces ya es como una teoría encerrada en sí misma ahogada que yo creo que el todo no es completamente acertado porque pierde de vista el mundo y a veces esa es la tendencia de la teoría perder de vista el mundo es necesario pero pues hay que volver a él ¿sí? porque es desde él que surge una inquietud que surge una duda que surge una curiosidad que surge una necesidad de resolver algo y yo lo que creo que el coaching es que ofrece esos caminos de resolver cosas creo que no es el único yo en eso creo que la gente lo que puedes digamos explorar muchísimos caminos hay gente que se le resuelve la vida solo comiendo entonces leen a Carlos Jaramillo y ya y cambian su dieta y arreglan su vida y está perfecto ¿sí? no, no ahí solo fue el 10% pero 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 todo el mundo hace cosas lo que yo creo es que que a veces también entender demasiado impide entender ajá entender demasiado impide entender tremendo eso ¿por qué le gusta Vallejo y no Bertrand Russell? bueno ¿qué tal cómo le cambié? pensaba que le iba a preguntar por Héctor Abad sí eh ¿por qué me gusta Vallejo? primero porque la pregunta es compuesta ¿por qué no Bertrand Russell? ¿por qué Vallejo y no Bertrand? bueno porque el uno escribe bien el otro escribe mal básicamente por eso eh no porque Vallejo Vallejo me pareó un tipo libre cuando escribe eh ¿qué es ser un tipo libre? ya voy a decir y Bertrand Russell voy a decir algo muy vulgar en este podcast que se pueden decir duraserías sí bueno voy a ir con un límite no hay tres por por entrevista entonces creo que va a ser yo creo que dije marica ahorita y ya bueno viene la tercera eh como dije un amigo mío Bertrand Russell como que habla con pantalones que le aprietan las huevas sí entonces ah no eso no vale eso no vale y te queda una todavía listo y y y escribe como así sí pues yo yo siento que él que él que él es un tipo incapaz de entrar en la naturaleza de las cosas y como que eh se rinde absolutamente con lo que no entiende en cambio Vallejo creo que es un tipo que entiende o no entiende primero creo que entiende más cosas que él sí eh es capaz de afirmar lo que piensa digamos con absoluta libertad o con absoluta plenitud sin importarle nada y todos sabemos las el tipo de cosas que ha dicho sí como cuando decía que que pobrecitos los pajaritos de la selva teniendo que ir a Ingrid Betancur todo el tiempo dando el hora sí sí él dijo eso y que como es que es Betancur y no Betancur como que cambia el apellido bueno él ha dicho esa clase de cosas sí eh como cuando dicen la virgen de los sicarios que el crimen no es matar sino dar la vida que lo ha hecho en mil veces eh yo eso lo admiro sí yo eso lo admiro que usted sea capaz de decir las cosas casi que sin import no a él sí le importan las consecuencias le importa la risa a él le importa la indignación a él le importa la molestia él se muere de la risa con eso eh pero sin autocensura ah sí exacto pero yo lo que siento es que un tipo como Russell es un tipo más de querer ganar en una conversación social de querer lograr un posicionamiento social que entender y hablar realmente y y de hecho creo que por eso es un gran filósofo coctelero sí es el gran filósofo que se presta para que usted le simplifique todos los filósofos con su historia de la filosofía o con sus escritos con lo que sea y usted tenga ideas básicas para conversar en cocteles y yo no creo que la filosofía vaya a tener conversaciones cocteleras eh pero él no sirve para entender realmente las cosas Vallejo yo creo que sí y fuera de eso escribe eh muy entretenidamente y Russell escribe muy aburridamente pero ¿por qué esa pregunta? pues porque esa comparación no 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 me acuerdo que alguna vez habíamos hablado de Russell y no le gustaba y pues no quería ponerlo a comparar con Héctor pues que es obvio Héctor de pronto escucha esto pero Russell no lo va a escuchar bueno sí nosotros sabemos más autocensura a Héctor le encanta Russell entre otras cosas y no le gusta ok pero hablemos un poquito más de Vallejo de dónde sale ese gusto de Vallejo ¿cuál es la historia con Vallejo? ah bueno la historia con Vallejo es la siguiente yo una vez me vi unas entrevistas de él ponele como a los 14 15 años y dije ay qué tipo tan me han cero ganas de leerlo porque eran unas entrevistas hablando de sus libros sobre ciencia ah no sabía y qué pereza sí tiene tiene como tres libros que los científicos detestan entonces el manualito de imposturología física la tautología de arruinista y las bolas de Cavendish creo que son esos tres solamente y entonces él dice el de la física es el único que leí yo pues porque no me interesa tanto leerlo pero entonces él dice que él va a analizar a Maxwell a Einstein y a Newton y que los va a medir en Aquinos que porque Santo Tomás de Aquino es el impostor más grande que ha habido entonces que la medida de la impostura son los Aquinos así como la medida de la maldad son los Uribes entonces dice y empieza a tirarles a las teorías físicas dice cosas pues que los científicos dicen este man simplemente no las entiende yo creo que no es tan así entonces yo me hice esas entrevistas y yo como no que pereza este man y la verdad no me interesaba leerlo la verdad que tenía más Aquinos de esos ya no me acuerdo yo en todo caso discutía con mis profesores de física del colegio basado en ese libro así era como el profesor hablándonos de Carl Sagan y yo como hablándoles de Vallejo así como pura como dijo un profesor medio pura controversia barata pero a mí me encanta que sea así que no tenga miedo de comentar a los físicos bien o mal es más es probable que quien quita que en años le terminen dando la razón con la pandemia fue igual empezó diciendo vea ya medio país está infectado no hagan cuarentenas le terminaron dando la razón y y entonces a mí como que me da pereza y un día bueno no un día y por allá como en el 2011 el hermano de él abrió un café aquí en Medellín que es en Laurel se llama el café Vallejo y entonces mi hermano me dijo que fuéramos y ese café lo atendía al hermano de Vallejo y él empezó a hablar con con el hermano de Vallejo sobre los libros de Vallejo yo no sé si mi hermano se los había leído pero pues tampoco lo necesitaba y me hablaron de él y a mí como que como que me quedó sonando la conversación que tuvieron a los días estuvimos como en la librería nacional y yo vi el desbarrancadero entonces como de curioso y dije pues comprémoslo ah no yo yo leí ese libro y yo quedé fascinado primero creo que con ningún libro me he reído y he llorado tanto o sea tuve los dos sentimientos porque me pareció absolutamente triste y al mismo tiempo charro como no es nada en la vida y muy liberador ¿sí? entonces como que eso a los 16 años más o menos tenía yo yo estaba creo que en décimo eso es fue pucha eso es como cuando los adolescentes leen a Nietzsche entonces son como soy ateo y odio la iglesia mi Nietzsche era él ¿sí? yo no lo leía yo no leía Nietzsche en la adolescencia pero entonces mi Nietzsche era Vallejo ah no yo me empecé a pegar de todo que él tenía razón con lo de no reproducirse que él tenía razón con la iglesia que él tenía razón con Dios que él tenía razón con los animales incluso traté de volverme vegetariano porque porque él prácticamente lo decía y a cogerle por ejemplo el gusto a blasfemar ¿sí? entonces mi mamá en eso ella no podía oír que yo hablara de Vallejo porque ¿por qué qué? porque porque era como que el colmo que yo porque decía que Dios no existía o porque decía cosas tan vulgares que él dice sobre Dios y entonces yo me pegaba de todo eso y me encantaba me encantaba sobre todo la forma que yo creo que tiene que ver mucho con lo que les decía de mi abuela y con lo que me gusta de Proust y Vallejo está muy inspirado por Proust sin ninguna duda esa forma como de contar su propia vida ¿sí? y entonces como todos los libros del río del tiempo son eso bueno y otros muchos más también todos son eso inventado no pero es es construirse una voz literaria en la que es capaz de contarlo todo y en la que es capaz como de invocar su memoria y si no es su memoria es su imaginación de ir imaginándose y fantaseando con cosas que pueden pasar como pueden como es la virgen de los sicarios que ya veo pues un nivel de inverosimilitud maravilloso para todos los que dicen que un libro tiene que ser verosímil eso es un libro contundente es evidente pero no es digamos verosímil si uno lo compara con la realidad simplemente un sicario no va matando en la vida porque un señor tiene la radio dura en un taxi el mata y mata y mata y mata y mata gente creo que esa idea de estar matando le encanta en memorias de un hijo de puta dice que como hace Uribe para estar matando tanto que que cansancio pero esa idea del sicario el mismo le encanta imaginarse como sicario es maravilloso entonces como que esa voz esa libertad ese estilo esa cosa esa forma por ejemplo de hablar de Antioquia esa forma de hablar de sus abuelas esa forma de hablar de todo a mi me atrajo mucho y me parecía incluso como un modelo a seguir y me sigue pareciendo un modelo a seguir en todo para escribir porque a mi lo que más me gusta en la vida es hablar en primera persona desde mi mismo definitivamente creo que nunca lo haría parecido a Vallejo que yo no tengo ni esa rabia ni esa tristeza ni esas cosas ni esa burla del mundo pero creo que se inspira mucho eso y entonces al final de mi adolescencia era la obsesión y me leí muchos libros de él luego seguí leyendo más y nunca he dejado de gustarme incluso adolescente llegué a conversar con él en el café del hermano y ¿qué tal? ¿cómo fue eso? ay eso fue maravilloso yo lo que pasa es que él tiene una casa por laureles que es entre otras cosas de la que tiene un libro que es Casa Blanca La Bella y cuenta la construcción de esa casa la remodelación cómo llega cómo la compra etcétera y pues cuenta mil cosas como que habla con las ratas o que va a ser papa y justo ese año eligen al papa Francisco y le preguntan cómo se va a llamar de papa y dice que Francisco bueno ese es un libro de verdad muy bueno entonces él tiene esa casa por laureles y el bus del colegio mío que yo vivo por ahí pasaba siempre por la casa porque abajito que había un centro de idiomas de afít entonces ahí dejaban a un niño yo siempre paraba como ahí cerquita y ahí siempre se formaba un taquito y pues yo sabía que era la casa de él así como que yo obviamente tenía que saber que era la casa de él pero yo siempre la vida cerrada y pues uno casi siempre que pasa por esa casa está cerrada y de pronto un día pasamos y la casa está abierta y él detrás de la ventana entonces yo lo vi desde la ventanilla y yo simplemente no podía creer que lo que estaba viviendo es real entonces yo sabía que él iba al café del hermano cuando venía a Medellín porque él en esa época vivía en México él ya se pasó del todo otra vez a Colombia cuando murió su novio como de 40 años te lo cuenta entre otras cosas en el libro que sacó en Escombros muy bueno entonces dije no yo sé que él va al café del hermano y me pasé todo el fin de semana haciendo algo que yo hice muchas veces de adolescente que era simplemente salir de mi casa a caminar pero solo para pasar por la casa de él y entonces el fin de semana fui varias veces pasando por la casa y yo veía las ventanas abiertas entonces dije él está acá entonces a un amigo mío también le gustaba mucho pues como que yo se lo había impulsado a leer y yo le dije Sebastián yo quiero conocer a Vallejo vámonos para el café del hermano entonces nos fuimos un lunes así como de cualquier cosa como a las 6 de la tarde o algo así y de pronto él fue llegando pues normal a sentarse y pidió cualquier cosa se sentó exactamente en la mesa detrás de la nuestra y él estaba ahí solo y de pronto pasaba cualquier persona y lo saludaba y yo lo tenía detrás y yo como que no podía de la idea de que Fernando Vallejo estuviera detrás de mí si mi escritor favorito en esa época de mi vida yo creo que con Dostoyevsky y de pronto él ahí y yo no podía con eso y entonces yo en un momento le dije Sebastián no yo tengo que hablar entonces me volteé y como que muy tontamente le dije cierto que estás Fernando Vallejo pues obviamente lo sabía pero como que tenía que confirmar y él me dijo que sí que era él y le dije que si le podía hacer una pregunta me dijo que claro que me sentara me hizo como señas de que me sentara Sebastián y como que se fue conmigo estaba ahí tomándose un café leyendo yo creo que no se estaba tomando nada la verdad estaba como sentado y ya y entonces es más yo creo que el base café es para que le conversen porque yo otras veces he pasado lo he visto ahí es conversando siempre con alguien y entonces me dijo que claro que no yo no sé si de pronto la idea de que fuéramos como adolescentes le gustara esta obsesión con los muchachitos o cuando dice que es bisexual yo no soy homosexual yo soy bisexual a mí me gustan los niños y los muchachitos bueno y me volteé y le hice una pregunta sobre Fernando González que yo quería saber su opinión sobre Fernando González que pues yo no conocía tanto a Diego en ese entonces tampoco conozco mucho Fernando González pero algo sabía de él y se notaba evidentemente su relación con Fernando González luego leí el fuego secreto que cuenta cómo va el funeral de Fernando González entonces obviamente es una influencia en él y cualquiera lo nota la misma Carolina cuando estuvo escribiendo de Fernando González puse en Facebook diciendo que Fernando González y Fernando Vallejo estaban hechos de la misma cepa entonces me volteé conversamos con él como una hora al final de la conversación terminamos hablando de Alberto Lleras porque creo que es como el único presidente de Colombia que le ha gustado y porque admira cómo escribe entonces yo no el presidente Lleras escribe muy bien en todo que primero es raro que Vallejo elogie a un político y segundo es raro que elogie a un escritor porque creo que los que elogia son mínimos creo que a Cervantes y ya pues creo que no le conozco muchos más de los que hablé bien y elogió a Fernando González o no 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 o sea él dijo que no que no le gustaba que habló mal de él que era bolivariano pero todo el tiempo se refería a él como el maestro González y a mí eso me parece muy indicativo del asunto pero entonces terminó hablando bien de Alberto Lleras y yo en la navidad anterior le había regalado a mi hermano las obras completas de Alberto Lleras que las había editado Villegas Editores y entonces yo le dije que si conocía esos libros me dijo que no que bueno yo le dije que si quería pues le podía hallar a alguno para que lo diera el día siguiente y me dijo que si que fuera al café y fuimos al otro día leyé los libros volvimos a conversar todo ya nunca más en la vida volvimos a vernos bueno si nos hemos visto dos veces más pero pues ya no en conversaciones otra vez fue que 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 fui a una firma de libros de él en la feria del libro ese mismo año en Bogotá que luego pues dio como un discurso sobre el proceso de paz obviamente hablando mal del proceso de paz un discurso maravilloso que le cayeron mucho que porque ay vaya a una pues ya la paz de Colombia cuando allí fue apoyado algo pues entonces de verdad el reproche más boke que podían hacerle y luego otra vez ah pero esto si fue hace poco Carolina Sanín vino a Medellín yo me vi con ella y estábamos yendo como a recoger su carro que lo tenía parqueado por ahí en Laureles que había estado almorzando por ahí y resulta que lo había parqueado justo enfrente de la casa de él entonces entonces yo le dije como mira está en la casa de Fernando allí y ella no como así entonces le timbró nunca en la vida habría sido capaz de hacer eso y él salió a saludarnos por la ventana y él dijo hola yo soy Carolina Sanín porque ellos como que ya habían cruzado pues contacto y conversamos como tres minutos y y eso es lo que estudié con él pero las conversaciones eh digamos de once que esas que les cuento pues fueron las legendarias en mí es como el mejor recuerdo que tengo de la vida pues o uno de los mejores tremendo eh para ir cerrando yo necesito que vos me resolvas una duda también tiene que ver con Carolina Sanín porque alguna vez en uno de esos textos que tocaba entregar en el taller que hicimos eh pues yo yo dije algo como yo escribí modernidad o algo así o dije el hombre moderno por supuesto sin saber que decía eso y entonces ella simplemente me contestó como yo no lo único que no voy a tolerar es que un estudiante mío use esta palabra mal que por supuesto estaba haciendo que es la modernidad eh pues yo creo que uno la puede entender de dos formas filosófica o históricamente todas las cosas creo que Carolina ella en un momento comenta que el concepto de modernidad no le gusta ni siquiera el concepto de edad media ¿sí? pero eh y eso obviamente experta en la edad media pero yo creo que la modernidad es como uno lo puede pensar como la época digamos del descubrimiento de América de acá que es como la respuesta histórica entonces la época de la globalización terrestre de la globalización tecnológica eh y como de la construcción de los grandes estados pero yo creo que filosóficamente la modernidad es la inquietud por la libertad del ser humano y por el presente ¿sí? es como la idea de de que usted empieza a pensar desde usted mismo ¿sí? entonces no es la no es la idea que se conoce recordando se conoce respecto de una tradición o respecto de unos maestros o respecto de un recuerdo que hay en uno sino que el conocimiento parte de sí mismo y por tanto el conocimiento es la afirmación de la digamos de la libertad del individuo ¿sí? yo la entiendo así y creo que es una gran filosofía una gran época un gran pensamiento sobre el presente ¿sí? como que se es moderno siempre que uno se piensa como parte de un presente y que incluso creo que es el uso que le terminamos dando la vida moderna pues es que la vida moderna podía ser para la gente de los años 50 o para la gente de 1800 era su vida moderna y creo que es porque la modernidad es eso relacionarse con el presente digamos del mundo y quererse hacer ese presente en él y eso creo que tiene pues digamos como consecuencias políticas estéticas artísticas filosóficas pero yo lo pienso así probablemente otros lo piensen distinto pero yo yo lo pienso de esa manera ahí diga ya que es la época de la representación del mundo es la época en la que el mundo termina siendo representado en su totalidad por el cálculo científico ¿sí? otra pregunta trivial ¿por dónde sugerirías vos empezar a leer Nietzsche? porque no es por el origen de la tragedia yo iba a sugerir por ahí no pues mira lo que pasa es que yo a Nietzsche no lo he leído digamos toda su obra pero si no es por ahí yo creo que podría ser por Russell comentarios de Russell sobre Nietzsche por eso iba a decir que los de Heidegger pero no los de Heidegger tampoco por Urbi a Torbi por ahí por el capítulo de Urbi a Torbi sí no yo creo que pronto es que sí se empezaría por el crecimiento de la tragedia pero bueno se puede empezar por otra cosa que son como sus textos de juventud sobre los griegos que son como los que le dan el origen al origen de la tragedia entonces él explica la filosofía griega pero va explicándose realmente es al mismo yo creo que podría ser la mejor forma de entrar sí hay 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 un texto que es como la filosofía de la época trágica de los griegos creo que es el título es no tan largo y habla justamente pues digamos de los presocráticos de cómo se forma la filosofía en Grecia y es menos denso digamos que el nacimiento de la tragedia pero yo hubiera sugerido por por ahí aunque tal vez lo mejor de Nietzsche sean sus prólogos o sea la mejor manera de empezar a Nietzsche es leerse los prólogos de sus libros porque son otros textos el origen de la tragedia me acuerdo que es bueno yo dije el ensayo de autocrítica el ensayo de autocrítica el ensayo de autocrítica es bueno es muy bueno y es fácil de entender después ya empieza como la tesis central y es que la tragedia desaparece en Grecia y la filosofía aparece en la época de decadencia griega porque dice solamente una sociedad de nervios fuertes es capaz de soportar la tragedia cuando aparece la filosofía y el optimismo por el conocimiento y la alegría pues cuando se vuelven débiles cuando se enferman entonces la salud fuerte de Grecia es cuando son capaces de enfrentar lo horrible de la existencia que es la época digamos trágica y ya solo esa idea sirve para entender el resto del libro yo no había entendido eso esto que va a preguntar como pregunta final si me gustaría entender la crítica a la frase el olvido que seremos la crítica vallejista o de donde venga la crítica pues primero es obvio que esa frase no es de Borges es obvio que esa frase es de Héctor y la crítica vallejista que es la que tiene en esa columna que es mal huerfanito porque es obvio porque por lo que voy a decir pues no yo creo que es obvio por una cosa porque pues es muy raro que no esté registrada en ninguna parte y Héctor es de inventarse esa clase de cosas sí Héctor Abad Gómez no Héctor Héctor Abad Faciolince ah sí pues el Héctor Abad Faciolince se inventa esa clase de cosas ah él fue el que dijo que era de Borges él dijo que había estado en el bolsillo del papá cuando lo mataron y queráis que Borges yo creo que esa historia es mentira pues simplemente pero uno busca aquí hoy en Google y sale un poema mucho más extenso atribuido a Borges que igual dicen que nos de Borges pues es que incluye pues esa frase y pues como él es que él tiene como todo un libro digamos contando cómo se fue pues yo no lo he leído ah sí cómo se fue a encontrar la frase y cómo efectivamente al final si era de Borges o algo así Harold Alvarado Tenorio que es este poeta colombiano él dice que la frase es de él que la frase no es de Borges ah qué bien yo todavía me voy a empezar así sino que es de él pero Harold tiene una cosa que es maravillosa y es como que el arte de difamar y calumniar lo cultiva sin ningún miedo sí es un man que no es tan famoso pues como Vallejo ni nada pero es un personajazo y tiene un libro muy bueno que entre otras cosas él me regaló porque nos hicimos amigos por Facebook y me lo mandó a mi casa tiene un libro muy bueno que es sobre la poesía colombiana se llama Juste y cuentas lo próloga Antonio Caballero Antonio Caballero básicamente dice en el prólogo que los poemas de Harold son malos pero lo dice con mucho mucho tacto que dice todo lo que él dice acá es una obviedad y es que la poesía es una obviedad entonces cita como un poema que es como todo tautológico y los de Harold también pero le dice con un tacto enorme pues si era un escritor muy brillante y y entonces Harold habla muy mal de todos los poetas y él dice que la frase del olvido que seremos es de él salió a decirle a Héctor que era un mentiroso que le había robado que eso no era Borges que eso era de él incluso creo que en algún momento sugiere que es que él dijo que el poema era de Borges porque lo había escrito él pero Vallejo dice que es que uno no dice que será el olvido y tiene mucho sentido porque es que justamente el olvido es ahogarse en el no ser es dejar de ser o dejar de aparecer y dejar de ser y como él dice muy bien es que uno no es olvido uno cae en el olvido y mira que es de hecho como uno habla y no porque tenga que ser así sino porque como dicen los traductores eso es lo que hace sentido no me gusta utilizar ese anglicismo esa expresión trae el inglés pero lo que tiene sentido es caer como se cae en un abismo como se cae en un sinfón no ser no ser olvido y Borges era un tipo que aunque yo una vez comparé con Héctor Abad porque me peleé internamente con él entonces dije Borges es como Héctor Abad yo creo que Héctor Abad lo alegraría a eso pero eso realmente era un insulto a Borges el que él cuidaba las palabras y obviamente pues es un escritor muy virtuoso y definitivamente no es como Héctor Abad listo pues yo creo que esa es la forma de cerrar saludos a Héctor no había ninguna otra manera saludos a Héctor ojalá oiga esto sí